Buenos días con todas, con todos, con todes. Estamos dando inicio a la quinta jornada del primer coloquio internacional Dislocación y Expansionismo de la Prisión, una aproximación al estado de la investigación en la región. Esta es una actividad que está siendo organizada por el grupo de trabajo de CLACSO, Barrios, Familias y Prisiones en Circuito. Y en este momento nos toca dar inicio a la segunda parte del cuarto eje que se titula Organizaciones Sociales y Efectos del Encarcelamiento. Y específicamente estamos comenzando la mesa número 10, que se refiere a organizaciones y estrategias asociativas de los familiares de detenidos. Como todos saben, los familiares son actores protagónicos, pero comúnmente son invisibles, invisibles para quienes observan, estudian y definen políticas en torno a la cárcel. Ahora bien, no existe un único formato de familia, y estos lazos tampoco se definen exclusivamente por vínculos sanguíneos. Pero estos y estas son actoras que entregan soporte crucial para quienes pasan por la experiencia de la cárcel. Los familiares generan vínculos entre la cárcel y el mundo externo y reciben a quienes obtienen libertad. Este mundo externo, lo post-carcelario, también forma parte de un contexto que normalmente suele ser invisibilizado y además poco explorado, presentando diversos matices, pero que de alguna u otra manera manifiestan una expansión de la prisión en quienes pasaron por ella. El día de hoy tenemos diversas presentaciones que de alguna u otra manera van a ir tratando sobre los temas que acabo de comentar, en donde de alguna forma se va relevando distintas expresiones de organización de actores y actoras, pero también expresiones de agencia, y por qué no decirlo, también de ciudadanía. Hoy vamos a tener, vamos a partir con una primera presentación a cargo de Gastón Bocio, de la Universidad Nacional del Litoral y la Universidad Autónoma de Entre Ríos, Argentina, quien nos va a presentar un trabajo que se titula Estrategias de Blanqueamiento de Liberados y Sus Familiares, una lectura desde la raza a las prácticas y discursos de la pastoral pentecostal. En segundo lugar, nos estarán acompañando Agustín Villarreal y José Páez, de la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina, quienes nos presentan un trabajo que se titula La Organización Colectiva entre Familiares de Personas Privadas de Libertad. Reflexiones a partir del Encuentro Nacional de Familiares Víctimas de Violencia Institucional. En tercer lugar, nos presenta su trabajo Nadia Gutiérrez, que ha trabajado además junto con Citlalli Santoyo, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, en México, y Pablo Hoyos, de la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Y su trabajo se llama Pautas para acompañar los efectos psicosociales del encierro punitivo, un acercamiento a la experiencia de familiares de detenidos desde la metáfora organizadora. En cuarto lugar, nos acompañará Carla Vargas, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social en México, cuyo trabajo se titula Incerticios Carcelarios, el papel de los voluntarios religiosos y civiles. En quinto lugar, nos acompaña Carlos Quintero, de la Universidad Nacional de Colombia, cuyo trabajo se titula Vivir en Prisión, percepciones y vivencias e impacto en pospenados. Y finalmente, y no por eso menos importante, nos presenta su trabajo Chloe Constant, quien trabaja en México, en Flaxo México. Y su trabajo se refiere a la expansión de la prisión en la vida postcarcelaria, experiencias corporales en Lima y Ciudad de México. Quienes han acompañado estos días de trabajo podrán saber que tienen como máximo 15 minutos. Si les parece, faltando dos minutos, voy a hacer una advertencia y cuando ya llega al límite, la última advertencia para finiquitar y dar tiempo a los demás expositores. Vamos entonces a comenzar con Gastón Bossio. Gastón, tienes el micrófono. Muchas gracias, Olga, y muchas gracias a todos. Voy a compartir mi power. A ver si se ve. Se ve perfecto. ¿Ahí lo están viendo? Perfecto. Perfecto. Bueno, buenísimo. Bueno, entonces, como bien anunció Olga, entonces mi trabajo consiste en una lectura desde los estudios de la raza a las estrategias de la pastoral pentecostal en Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe. Quisiera, antes que nada, presentarles el contexto de la investigación. Mi trabajo es una etnografía multisituada que está en la ciudad de Santa Fe, en los barrios del noroeste y el cordón oeste de la ciudad de Santa Fe. Estos lugares, ahí está localizada la prisión de las flores, que es una prisión para varones. Está aquí arriba, al margen izquierdo a la derecha, es el templo, perdón, arriba a la izquierda es el templo central de la pastoral pentecostal. Aquí abajo, a la derecha, está uno de los anexos que abrieron los liberados en el barrio de Guadalupe Norte y a la izquierda, abajo, otro de los anexos que se abrió en Villa Oculta, también abierto por liberados. Este mapa realizado, elaborado por Gómez y Velázquez, que son dos geógrafos, trabajaron en el censo del 2010 y tomaron los índices de calidad de vida, es decir, servicios, agua, luz, red local, red asfáltica, además tomaron índices de empleabilidad, índices de analfabetismo, y elaboraron este mapa. Como ustedes verán, la etnografía está situada en las zonas más desfavorables de la ciudad de Santa Fe, que coincide con la concentración, digamos, de las tasas de homicidio. Yo tomé el corte del año 2020 para darles una idea a ustedes. Si bien la etnografía es una etnografía que tiene un corte temporal del 2017 a la fecha, pero tomé el año 2020, 76 personas han sido víctimas de homicidios el año pasado. Generalmente es un varón que tiene entre 15 y 35 años. Los hechos son cometidos en la vía pública y en el horario nocturno. Y fíjense los motivos que recogen los organismos judiciales. Están ligados a organización criminal, conflictos por la organización criminal, o conflictos interpersonales. Este es el mapa donde también, en la misma zona donde se desarrolla la etnografía, se concentran los heridos de armas de fuego. El año pasado, el corte del 2020, dio 366 heridos con armas de fuego. Y si miran la concentración de esos heridos con armas de fuego, la mayor parte de los casos están ubicados en las zonas donde está el penal y donde está el templo mayor, digamos, de la pastoral pentecostal. Los mismos guarismos para los heridos con armas de fuego, la misma franjetaria y son varones. Esto es interesante porque, asociado a los heridos con armas de fuego, encontramos, por ejemplo, la distribución que hace el Estado, tanto municipal, provincial, de los centros de salud, los CAPS, Centros de Atención Primaria de la Salud, y los hospitales. Fíjense que están concentrados también en esa zona. Y este mapa también tiene que ver con la distribución de la violencia urbana. Espera un segundito. Entonces, tiene que ver con la distribución de la violencia urbana en estos mapas. Y en este caso, ustedes saben que, yo calculo que en todas las geografías, más o menos, debe ser algo parecido, pero la movilidad, digamos, de los sectores más pobres, los sectores desclasados, es la bicicleta o la motocicleta. Fíjense que también hay una concentración, la mitad de los fallecidos sucede en esas zonas, pero igualmente, digamos, estos son datos, esto es más una hipótesis que una corroboración, digamos, porque no sabemos, pero es dable deducir que el resto de los accidentes en motocicleta son de gente, digamos, de escasos recursos o que vive en esos barrios y que va a trabajar en otros barrios. La cifra no es menor. Estamos hablando de 21 personas fallecidas entre motocicletas y bicicletas alrededor de unas 17 personas. ¿Por qué les mostraba el tema de la movilidad, digamos, de los pobres? Fíjense, esto es una fotografía del templo, de la iglesia, del pastor, el pastor López, y miren, yo señalé en un círculo amarillo atrás las motocicletas, cuando nos congregamos, todos entran las motocicletas, los que vienen en motocicletas, y las guardan dentro del templo, inclusive cuando hay reunión. A veces, cuando hace mucho calor, se abre la puerta, pero siempre queda una guardia afuera. ¿Por qué? Porque, bueno, el barrio está en esas zonas donde dejar una motocicleta en la calle implica, digamos, la posible o eventual posibilidad de robo. Respecto de las armas de fuego, quisiera solamente una nota etnográfica contarles. La semana pasada yo estuve con el pastor, estábamos, eran las 8 de la noche reunidos y en un momento escuchamos ruidos. Salimos afuera y a 30 metros del templo había un cruce de fuegos, de ametralladoras, no de 9 milímetros ni pistolas de otros calibres. Eran ametralladoras que se disparaban de un lado de la calle hacia la otra. Cuento este dato etnográfico para tratar de transmitirles y socializar, digamos, la zona en la que estamos trabajando. Por último, este mapa me parece importante porque yo trabajo, una de las nociones que trabajo es la noción del racismo multigencial del Estado. Fíjense, este es un programa de políticas sociales que fue concebido en la gestión anterior y que persiste en esta gestión con otras modalidades, algunos cambios hubo, pero fíjense, el Estado, históricamente el Estado burocráticamente produce, digamos, trabaja a partir de la individualidad, de los ficheros individuales. Pero lo que yo noto en estos programas sociales es que hay una nueva productividad burocrática que tiene que ver con lo que yo denomino el grupo social espacial. Es decir, se crea un grupo, el Estado burocráticamente crea un grupo asociado a un espacio. Y los abordajes, como ustedes ven, son múltiples, abarcan todas las problemáticas que tienen que ver con infraestructura, servicios, atención a la salud, seguridad y la cuestión social y educativa. Bien, entonces, ¿qué es lo que hay y qué es lo que yo relevé en mi trabajo de un gráfico? Que este lugar, este lugar que les acabo de mostrar, está saturado de marcajes raciales. Ahora, fíjense, en primer lugar, la población que vive en estos lugares tiene una auto-percepción de la negritud. Y les leo brevemente el relato, dice, nosotros para la sociedad somos unos negros de mierda, no servimos para nada, esa es la verdad, esa es la verdad. Pero bueno, gracias al culto puedo aprender a leer, a expresarme como se debe, saber entender cuando algo está mal y respetar a las autoridades, a no pelearme por cualquier cosa, a no robar o hacer daño a la gente, dejé de drogarme, no fumo, ahora quiero a mi mujer y no ando mujeres por ahí, aprendí a estar ordenado conmigo mismo y con la vida, ¿entendés? Bueno, y bueno, ya hace una referencia al final del paro, dice, bueno, yo antes de conocerlo a Dios era un cachivache, cachivache, todos saben, forma parte del vocabulario tumbero, ¿no? Pero además, hay otro, esto, además de la auto percepción de la negritud, hay otros marcajes que están asociados a distintas circunstancias espaciales de esa zona. Ejemplo, no saben vivir, viven como negros, viven en la mugre, son mugrientos, se merecen vivir como viven, que vayan a laburar, no laburan, laburar en argentino significa para los presentes mexicanos o brasileros que están en el coloquio, laburar significa trabajar, que vayan a laburar, no laburan, están todo el día tomando, que larguen la mamadera, la mamadera es la botella de alcohol, el alcohol, que se maten entre ellos, hay que matarlos a todos. Son referencias, son marcajes de tipo del racismo barrial, por vivir en esas zonas, ocupar esas zonas. Presos, chorros, delincuentes, drogones, basuras que se pudran en la cárcel, estiércol, hay que matarlos, son negros inservibles, negros de mierda, incurables, no tienen cura, no sirven para nada, que se maten, se tienen que morir ahí, en la cárcel, hay que encerrarlos y matarlos a todos, esto tiene que ver con los marcajes carcelarios. Y el racismo multigencial, yo he recatado, chorriplanero, planero, ser embarazada para robar, negra, negro, que vive de los planes, que se la acosan, así van a trabajar, van por el chorri y la coca, este es un marcaje multigencial, mediador de práctica política, porque lo que critica este marcaje son básicamente, es cuando la población, digamos, trabaja en movimientos sociales o hace en general piquetes o corta las rutas o hace algún tipo de reclamo, les regalan todos que se vayan a trabajar. Entonces, como ven, se trata de marcajes, de marcajes, de marcajes claramente que impregnan de un color a las poblaciones subalternizadas, en este caso, el color negro, ¿no? Ahora, ¿por qué yo hablo, por qué miro y cuál es, digamos, el propósito el propósito que al que me llevó el campo, en rigor de verdad, ¿no? Cuando yo empecé a ver esta saturación de marcajes raciales en el campo, empecé a interrogar, empecé a correrme, digamos, de los estudios de la cárcel, a correrme, digamos, de, de, a correrme de, disculpen, pero en el mismo momento estoy aceptando gente que entra al, que entra al, ahí entra otra persona, discúlpenme. Perfecto, ahí está. Bueno, entonces, estos marcajes responden, entonces, discúlpenme un segundito, estos marcajes responden, digamos, y mi idea fue, entonces, ¿cómo leer estos marcajes? Porque claramente la teoría, la teoría, todo lo que es la teoría de, 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 de los estudios de la cárcel y de los estudios de la religión, digamos, no cuajaba, no, tenía, yo tenía ciertos problemas al interpretar, al interpretar todo esto que estaba viendo en el campo, no, este viraje en el campo. Entonces, ahí, obviamente, empecé a volcarme sobre los estudios de la raza y tomé una categoría, una categoría historia, una categoría que viene de la historia, una categoría histórica, digamos, que tiene que ver con que, la noción de blanqueamiento, ¿y qué es la noción de blanqueamiento? Bueno, básicamente, el blanqueamiento históricamente es el, tanto las poblaciones indígenas como negras y lo que hicieron fue elaborar estrategias de metisaje para mezclarse con, con poblaciones, en el caso argentino, poblaciones, este, lo que era el, los habitantes de la colonia, en la época colonial, y con aquellas poblaciones producto de la inmigración posterior, inmigraciones más blancas, ¿no? europeas, entre comillas. Bueno, entonces, el blanqueamiento lo que persigue es básicamente escapar de la negritud, ¿eh? Con el objetivo de mejorar la existencia, pero que en el caso santafesino, debido a la propia configuración del estado santafesino, lo blanco está asociado a lo gringo, ¿eh? Porque la provincia de Santa Fe, conjuntamente con la provincia de Entre Ríos, son dos provincias donde el modelo de, la apropiación de tierras indígenas, a partir de, la distribución, de las políticas de las colonias agrícolas, este, fue un éxito. Si ustedes observan la toponimia de la provincia de Santa Fe, ustedes van a, van a ver repletos, la toponimia de nombres, digamos, de la inmigración agrícola. Y van a ver un borramiento absoluto de todo lo que refiere a lo indígena, y lo que refiere a lo afrodescendiente. Entonces, el blanqueamiento, además, además, más allá de esta perspectiva histórica, el blanqueamiento, en la actualidad, se logra, integrándose a redes sociales blancas y no negras, ¿eh? En el caso, entonces, bueno, en el caso de Santa Fe, esto es muy claro, ¿no? Hay un testimonio que yo he recogido de muchos policías que refieren a que se rescatan, es decir, se rescatan de la situación de negritud cuando pueden ingresar a algunas de las agencias estatales a cobrar un salario, a cobrar, a tener un empleo estable, a tener un orden en su vida temporal, etcétera, etcétera, ¿no? Es la palabra de rescate, también es otro de los marcajes que yo utilizo. En nuestro argumento, entonces, las estrategias pentecostales deben ser leídas necesariamente como objetivos que buscan diluir, disipar y disimular marcajes de la negritud. No quisiera perder tiempo porque se me debe estar yendo el tiempo. Sí, te quedan dos minutos. ¿Cuánto me queda, Olga? Te quedan dos minutos. Dos minutos, bueno, nada, no voy a hablar del dispositivo pentecostal, simplemente contarles, por ejemplo, esto que es importante de cara al coloquio, que es el dispositivo pentecostal es, nace en la cárcel de las Flores hace 30 años que el pastor López empezó, puso un pie ahí adentro y pudo a medida, y además trabajaba afuera. Entonces, el pastor, la pastoral pentecostal trabaja en el afuera, en el adentro, con todas estas redes de solidaridad, de trabajo mutuo que se fueron armando. Yo quisiera aprovechar estos dos minutos, espero que me alcancen, para describirles cuáles son las estrategias de blanquización que yo me gustaría enumerar para que ustedes conocieran y socializar con ustedes. tomo el concepto de Marshall Moss, que las técnicas corporales son aspectos anatómicos, sociales y psicológicos que se transmiten normalmente, otorgando importancia al proceso de aprendizaje basado en la imitación de las acciones exitosas de otras personas. Esa me parece que es la clave, porque es un dispositivo que funciona a partir de la imitación de acciones exitosas de otras personas. Entonces, ¿cuáles son estas estrategias que alejan, digamos, las personas de la negritud? Cambios en los hábitos de higiene, en los hábitos de vestimenta, en el habla, hábitos cotidianos, hábitos de consumo, las formas de relación, la gestualidad corporal, la gestualidad facial, las relaciones familiares, hasta las prácticas sociales. Pero además, hay cambios también en la movilidad geográfica, muchos se mudan de los lugares violentos, conflictivos, a lugares menos conflictivos, y además hay nuevas rutinas en circulación impulsadas por el pastor para tratar de alejarse de la vida delictiva, de la vida conflictiva, y además hay nuevas formas de organización temporal, del tiempo de vida, esto es fundamental, y de la organización de la vida en el culto y la organización de la vida familiar. Hay mucha inversión de tiempo en la vida en el culto. ¿Cuáles son las prácticas en disputa? Y con esto quisiera cerrar para ligar, digamos, el barrio, para que veamos cómo el barrio está en la cárcel y cómo la cárcel está en el barrio y, digamos, en realidad es muy simbiótica la relación. ¿Qué es el orgullo? Ayer, en la sesión de ayer, se habló del orgullo, se habló de toda esta cuestión, pero me gustaría, en todo caso, socializar algunos conceptos que yo estoy manejando. El orgullo es un sentimiento, pero en el paisaje barrial es un código de conducta que ordena prácticas de sociabilidad y que sirve para posicionarse con los pares de la junta o de las banditas del barrio. El orgullo tiene que ser leído al mismo tiempo conjuntamente con las broncas. Las broncas es una práctica de sociabilidad individual y grupal, la puede tener uno, la puede tener el grupo, la banda, y refiere cualquier tipo de encono o enojo que puede estar o no motivado. Las broncas son ordenadores de la diferenciación individual, grupal y también espacial. Las broncas y el orgullo motorizan prácticas de solidaridad grupal y prácticas de violencia barrial. Es decir, cierran los grupos, tejen redes de solidaridad y además hay prácticas de violencia barrial. Por lo tanto, el orgullo es un patrón de distinción en la construcción de la identidad de la junta o de la banda del barrio. Ahora, fíjense, estos patrones de organización identitaria y de economía de la violencia barrial en el barrio se trasladan a la cárcel. Entonces, cuando llegan los compañeros a la cárcel, adoptan, digamos, toda la identidad tumbera que es una radicalización de la desviación, adoptan el lenguaje tumbero y demás. Pero además repiten esta cultura del orgullo y esta cultura de las broncas. Y las broncas entonces empiezan a recrear el paisaje carcelario. Entonces, las broncas se orientan hacia los pabellones cristianos donde están los evangélicos que son los pastorcitos que aplauden como focas, es un estigma. Los pabellones VIP donde están encerrados los policías, los ofensores sexuales que son catalogados de violines, giles, gatos, mulos y la fuerza de seguridad La Gorra. Ahora, ya termino, con esto cierro, si me permitís un cierre, por favor. Entonces, este binomio, Orgullo Broncas que es una tecnología pentecostal, produce, hace que estas intervenciones pentecostales entonces sobre esta cultura del orgullo y de las broncas, sobre esta cultura barrial, permiten cortar las caderas de violencias carcelarias y barriales. pero no hay que leer solamente estas intervenciones pentecostales, hay que leerlas como un todo, como propone Marcel Moss en definitiva, de una manera holística, porque para poder tener vergüenza y pedir perdón hay que evidentemente estar limpio, tener relaciones restablecidas, es decir, todo el catálogo de intervenciones pentecostales de blanquitud que yo les señalé con anterioridad. Bueno, aquí cierro, tenía un testimonio para socializar con ustedes pero ya no tengo más tiempo, lo siento y bueno, espero que haya, en todo caso, quede abierto para el debate y los intercambios. Muchas gracias, es una pena tener que cortarte porque se ve extremadamente interesante tu trabajo, pero bueno, el tiempo nos obliga de alguna manera. Vamos entonces ahora a dar espacio para la presentación de Agustín Villarreal. Hola, buenos días, estaba activando ahí el cronómetro para medir el tiempo. Bueno, en primer lugar queríamos agradecer este espacio de debate y de escucha atenta que se han producido todos estos días donde se escucharon trabajos más que interesantes y que permiten pensar y repensar nuestra cotidianidad laboral, nuestro espacio de trabajo en la cárcel. Este trabajo que venimos a presentar con José viene a ser un ensayo de algunas discusiones que empezamos a tener a partir de hallarnos en los mismos espacios de trabajo de campo. José es psicólogo, está realizando su maestría en intervención e investigación psicosocial en la Universidad Nacional de Córdoba y él trabaja en torno a la incidencia y afectación que el espacio carcelar produce en la vida de los familiares de detenidos. Yo en cambio vengo de la antropología, estoy haciendo un doctorado en antropología y estoy realizando una investigación etnográfica sobre las muertes que se producen en el interior de los centros de detención y que son enunciados como suicidios. En Bota y que si bien nuestros caminos parecen ser disímiles, nos encontramos, nos conocimos haciendo trabajo de campo en el Encuentro Nacional de Familiares de Víctimas de Violencia Institucional. Y este trabajo que venimos a que traemos hoy está basado en el registro etnográfico de los encuentros del 2018 y 2019 en Ezeiza y en el Complejo Turístico de Chapán Malal en la provincia de Buenos Aires y a partir de estos registros nos proponemos realizar algunas primeras reflexiones sobre un trabajo de campo en común donde tenemos el interés de poner en tensión nuestras perspectivas de investigación pero también las perspectivas de nuestros interlocutores. Estos encuentros nacionales son organizados por la Comisión Provincial de la Memoria de Buenos Aires desde el 2014 cuando por primera vez se empiezan a crear espacios de debate con familiares víctimas de la violencia institucional. La primera actividad sucedió en el 2014 a partir de una muraliada en el Museo de la Comisión y esto habilitó que al año siguiente se realizara en junio el primer encuentro nacional de familiares de víctimas de violencia institucional en La Plata. Este primer encuentro fue un puntapié para construir una agenda común con los familiares y permitió la creación de la red de familiares contra la tortura y otras violencias estatales en la provincia de Buenos Aires. Y los encuentros se repitieron hasta el 2019 previo comienzo de la pandemia. La gran mayoría se realizaron en este complejo turístico de Chapadmalal y nosotros pudimos participar a partir del acompañamiento de nuestros interlocutores de nuestros trabajos de investigación. Yo por un lado acompañando a una abuela que tiene una nieta detenida y que en varias ocasiones denunció casos de tortura y José a partir de su vinculación con Andrea Casamento de CIFAD que le permitió contactar con la persona que estaba a cargo de la organización del grupo que viajaba desde Córdoba. Los encuentros nacionales estaban pactados por tres días y desde la organización se proponían talleres para brindar recursos para la organización colectiva, se articulaban en entornos a diferentes ejes como comunicación y prensa, intervención judicial, género, mapeo de las organizaciones, etc. eran espacios que eran promovidos para la construcción de herramientas concretas que sirvan para motorizar procesos de organización colectiva que desde la comisión se apostaba a construir al familiar de violencia institucional como un sujeto político aludiendo a tal sentido a las abuelas y madres de Plaza de Mayo La voz de los familiares tenían un rol clave ya que en diferentes instancias ellos podían presentar las causas que ya participar de estos espacios y lo interesante también es que en estos espacios convivían tanto causas de jóvenes por muertos de violencia policial como casos de muertes al interior de la cárcel y casos de torturas de prisiones comisarías y demás es importante recalcar que la mayoría de los asistentes eran madres tías hermanas y muchas de ellas viajaban con su familia participaban en cooperativas deliberados diversas organizaciones colectivos de familiares de provincias como Salta Tucumán San Luis Santa Fe Catamarca entre otras además de estos espacios que eran enunciados como parte de los procesos de organización colectiva también se producían talleres de teatro muraliadas stencil video etcétera y en una en el último encuentro en el que participamos se realizó incluso una obra de teatro y en ambos años se produjeron fiestas al segundo día y en este punto nos parecía interesante hacer el puntapié los talleres las obras de teatro y las fiestas son espacios que nos permiten poner en tensión por un lado los modos de organización de los familiares dando cuenta también de aquellos momentos que están por fuera de la gente de la organización para capacitarse o para debatir herramientas con otras delegaciones nos permite pensar también sobre otros intereses y deseos que pueden expresar estos lugares que no solamente tienen que ver con la denuncia de los casos sino también en el disfrute y en el goce que son puntos que están por fuera de la construcción catártica de los talleres en el que se exponen sufrimientos y herramientas para construir el reclamo estos espacios que desde la desde la comisión organizativa eran enunciadas como espacios de recreación constituyen un momento dentro de la programación del encuentro dedicado exclusivamente a la socialización de los grupos familiares que asisten y la finalidad radica en una experiencia de placer disfrute y goce que fortalece la red desde lo afectivo desde ese punto nos parece interesante pensar las posibilidades de colectivizar el reclamo por cada una de las problemáticas que traen los familiares como así también la posibilidad de construir ese nosotros que englobe una pluralidad de causas los presos políticos gatillo fácil detenciones arbitrarias es decir poder extender y problematizar la categoría de violencia institucional a partir de los sujetos que forman parte de de estas instancias de socialización de los reclamos y en las herramientas que los talleres facilitan para que los sujetos puedan poner en palabras el sufrimiento que atraviesa y configura la vida cotidiana y también esos otros espacios en los que es posible encontrarse desde otro lugar vinculado al disfrute y al esparcimiento es en esta dialéctica que nos proponemos tener una mirada en los encuentros que tengo una mirada más allá de la resolución de los casos en particular para aproximarse a un espacio colectivo de resistencia encontrarse frente a la playa conocer por primera vez el mar disfrutar de una obra de teatro poder hospedarse en un hotel turístico con la alimentación garantizada son prácticas que lejos de significar una ruptura con los objetivos que se propone en el encuentro nacional de familiares refieren a otros modos de construir una resistencia en el que el espacio carcelar es atravesado por la construcción y reencuentro con nuevos afectos que escapan a la captura del espacio carcelar para poder construir y conectarnos desde la alegría como planteaba uno de los coordinadores de la de la encuentro nos parece importante recalcar algunos puntos en relación a esto que veníamos enunciando y que pusimos en reflexión en la ponencia y por un lado esto que que dije previamente que tiene que ver con que el encuentro permite incidir en los márgenes de acciones que poseen los familiares y que permite ampliarlos y que participar de estos encuentros participando de estos encuentros creemos que se pueden pensar en otras emociones que se ponen en juego en estos modos de movilizar y reclamar que dejan pensar procesos de resistencia mucho más amplios que no sólo se acentúan en una legitimidad del sufrimiento por la causa de gatillo fácil o de violencia institucional por otro lado en relación al contexto local en Córdoba se produjeron disputas sobre quienes forman parte de la demanda de los familiares de personas privadas de la libertad puntualmente a partir de la crisis carcelaria que se produjo aquí en Córdoba en el 2019 donde a principio de año se produjo una serie de muertes en la cárcel de mujeres que provocó una huelga de hambre y como consecuencia hubo una intervención de la cárcel y la una una intervención provincial de la cárcel y la remoción de los cargos institucionales de ese momento y a partir de allí se han producido reclamos colectivos de familiares frente a situaciones a partir de esta crisis carcelaria del 2019 pero de manera situada con escasa participación de familiares participaban sobre todo activistas y desde ese punto se construyó el grupo autoconvocados anticarcelarios de Córdoba con la particularidad esta de que son pocos los familiares que participan y que han tenido poca participación en en organizar actividades de reclamo por otro lado en ese sentido cuando en el último encuentro con el anticarcelario ya constituido no participó ninguno de esta agrupación dentro de los encuentros nacionales debido a las disputas que había entre algunos de ellos y quienes estaban a cargo de la comisión de Córdoba que viajaba hacia los encuentros es decir que nosotros encontramos una construcción polifónica por decirlo en algún modo de familiares dentro del grupo de Córdoba donde hay disputas sobre los sentidos de una resistencia colectiva a nivel local hay tensiones sobre quiénes forman parte de los espacios de movilización y esto pone en acento un escenario cordobés con muy escasa participación de los familiares y con mayor énfasis sobre los sobre más bien los militantes que no son familiares y estas disputas o tensiones no fueron puestas en escenas durante los encuentros de quienes sí fueron de quienes sí participaron y en cambio sucedía que ellos ponían en relieve la importancia de la construcción colectiva mi interlocutora por ejemplo puso en evidencia la falta de trabajo colectivo en diversas situaciones en las que estuvo expuesto a su nieta y en la que no logró ningún acompañamiento en Córdoba pero que en el viaje le habilitó a conocer la organización de familiares y detenidos de Buenos Aires y de otras provincias y construyó vínculos con personas y militantes que luego le asesorarían en situaciones que atraviesan que atravesaría con sus afectos que están privados de la libertad y por último nosotros pensamos que a partir de este escenario local y de lo que pudimos observar y las primeras reflexiones que estamos acercándonos sobre el encuentro nacional creemos que estos espacios permiten abrir un interesante trabajo sobre el contexto cordobés sobre un campo de análisis relevante sobre los intentos y posibilidades de construir estrategias colectivas de reclamo de familiares para mitigar el sufrimiento psicosocial que atraviesan como así también conseguir respuestas institucionales es con ese objetivo que creemos que el diálogo entre los campos de la antropología y la psicología social pueden aproximarnos a lecturas complejas respecto del modo en que los familiares se están organizando muchas gracias muchas gracias agustín y vamos a continuar con la presentación de nadie a gutiérrez sí ahí voy que estoy activando la la presentación perfecto se ve se ve tu pantalla ok a ver ahí se ve bien se ve muy bien sí ok muy bien a ver denme un minuto y activo ay Dios Dios mío acá ya aunque esto de la virtualidad me frustra no poderme ver pero bueno al menos sé que ustedes me ven no muevo las manos a la pared este perdona ahora ahora vemos tu pantalla pero no ahora sí ahora sí volvió perfecto bueno ya este había presentado el título de la de la ponencia en la que ay Dios en la que hemos estado trabajando Ciclalic y Pablo que me parece Ciclalic está por ahí también así que ay déjenme también le voy a dar click al al cronómetro este perfecto bueno también en términos breves un poco bueno esta investigación surge quizá antes de pasar a esta primera surge alrededor de acercarnos a la experiencia de los familiares de personas privadas de su libertad de manera particular en Jalisco en el complejo penitenciario de Puente Grande que por ahí a veces es conocido por el Chapo gracias al Chapo más bien este y y un poco nace la inquietud pues yo he estado trabajando el tema de la cárcel sobre todo desde la educación por allá en Argentina y adentrándome un poco más en el tema un poco también por la necesidad de pensar quizá desde el mismo planteamiento de Foucault de la sociedad panóptica como de eso carcelario que como él dice que no tiene exterior o sea que es ese ejercicio del poder de castigar que que está como en la sociedad ¿no? en la comunidad en general y que vaya la presión constituye como un subramazón más visible quizá ¿no? y que justamente pues están en medio de esto los familiares ¿no? como sufriendo ahora lo vamos a lo voy a explicar un poco con más detalle sufriendo ¿no? de este de estos efectos del ejercicio del poder de castigar entonces pues bueno un poco por ahí surge en primera instancia la inquietud ¿no? por acercarnos a este tema para dar un poco de contexto acá en México podríamos decir esta esta en realidad es un poco más complejo porque el sistema penitenciario se divide en centros federales de acuerdo al último cuadernillo del gobierno federal desde este del febrero del 2021 hay 15 centros federales 260 estatales 13 que pertenecen a la ciudad de México y más o menos 91 municipales en Jalisco hay 12 este centros ¿no? este y en total son 419 y digo más o menos porque pues en Argentina creo que que hay un poco más de sistematización pero aquí en México justamente uno de los grandes problemas estructurales es como la caja negra ¿no? por ahí le llama Cisneros no hay datos bien sistematizados no hay una base de datos vas a una fuente y dice una cosa dice otra bueno pues es un problema por ahí estructural pero en términos también como pensando más en la anatomía del castigo podemos pensar que los centros se dividen en dos masivos y de máxima seguridad dentro de los máximas de seguridad está por ejemplo el del antiplano o aquí en Puente Grande también creo que es el el Ceferezo 2 que de hecho fue el que cerró por ahí algo muy extraño hace un año en septiembre del año pasado y se consideran de máxima seguridad además de los que son privados y certificados por la ACA ¿no? que más o menos son como 13 entrarían en esta categoría y los demás sobre todo los preventivos los femeniles la penitenciaría por ejemplo en la Ciudad de México aquí la comisaría de prisión preventiva que fue de uno de los escenarios de nuestra investigación o no está haciendo porque la investigación todavía no concluye pues entran dentro de la categoría de masivos y podrían decir que son como de media seguridad algo así es como los catalogan ¿no? y de acuerdo a esto identificamos también este ejercicio del poder de castigar ¿no? en los centros masivos más enfocados sobre un cuerpo Calveiro dice un cuerpo que se convierte en desechable en un objeto comercializable ¿no? es expropia al cuerpo y en las de máxima seguridad dice Calveiro un poco más enfocado bueno aquí yo le puse al alma pero es más como al cuerpo dócil ¿no? o al espíritu dócil más enfocado en eso este como para entender un poco comenzar a entender un poco la complejidad del sistema en México y por supuesto dependiendo cada uno de estos centros ¿no? es la manera en la que se viven estos aquí pusimos cinco características que incluso Zafarón y puede decir son crónicas a todos los sistemas en Latinoamérica ¿no? pero bueno en México al menos en esta presentación los identificamos bien ¿no? el hacinamiento de la sobrepoblación el autogobierno eso creo que sí es algo muy particular de México y acá le hemos puesto otras formas de organización al interior porque ya también hablar de autogobierno es algo como es mucho más complejo vaya ¿no? se ha vuelto como también me parece a mí como un cliché incluso hasta en series y tal no se ve pero bueno es como todas estas formas de organización al interior de cada centro porque además también esto ¿no? cada centro es un mundo totalmente diferente tiene sus propias dinámicas bueno hay vulneraciones el uso excesivo de la prisión preventiva y las condiciones no dignas ¿no? y quisimos resaltar esta primera división porque precisamente dependiendo del tipo de centro es también como se viven y cómo se suceden estas características ¿no? estas cinco características vaya no es lo mismo hablar de condiciones no dignas por ejemplo en un centro de máxima seguridad que en uno masivo ¿no? en uno masivo las condiciones no dignas los compañeros ¿no? nos han contado que vaya tienen que dormir parados no es una historia nueva para todos los que estamos aquí supongo parados en el baño ¿no? o sea cosas amarrados así para no caerse y en los de máxima seguridad donde suele haber no suele haber hacinamiento algunas veces o no tanto al menos pues las condiciones dignas pasan porque hay veces que solo les dan una hora para estar en el patio ¿no? son distintas también pero en términos generales podríamos decir son para pueden podríamos definir con estas definir de manera muy un panorama muy general al sistema en México nosotros como decía nos enfocamos en el centro de prisión preventiva en la comisaría de prisión preventiva que tiene más o menos como 7 mil personas y creo que la capacidad instalada es para 3 mil y en el en el centro femenil acá las cárceles de mujeres se les llama femenil los dos están en puente grande y partimos de estos cuestionamientos ¿no? en primera instancia conocer las problemáticas porque tanto Andrea en Caifam o acá Lucy perdón en Asifad y Lucy en Caifam etcétera pues también nos han ayudado a que se visibiliza más vaya la redundancia el grado de invisibilización al menos en México que ha habido hasta hace unos cuantos pocos años de las problemáticas de los familiares ¿no? comprende en Jalisco no hay datos ¿no? parte de la investigación no solo es lo cualitativo que es lo que vamos a presentar aquí sino también tenemos la intención de realizar una encuesta cuantitativa precisamente como para comenzar a generar esos datos que nos ayuden a que posibiliten comenzar a hacer esa pintura ¿no? de las problemáticas de la experiencia de las familias porque en Jalisco no hay los datos este entonces bueno comprender la multiplicidad de de las implicaciones ¿no? aquí quizás es donde nos enfocamos más en esta idea que también está en el título de esta mesa de los efectos del encierro y de cómo es que tocan yo lo he dicho un poco de esta forma de distintas niveles e intensidades ¿no? en la sociedad panóptica a todos y todas pero de manera como muy muy por supuesto muy particular a las familias ¿no? con todas esas implicaciones y quizá también ahora comenzando a pensar también como lo había me dijo me dijo inicio inicio esa idea de poco de que no tiene un exterior en realidad de eso carcelario ¿no? sino como desde desde entrada bueno ahora ya me estoy brincando pero como desde entrada ya sobre todo las familias ¿no? lo sabemos bien vienen de sectores poblacionales con ciertas características muy bien definidos ¿no? y dentro de eso de experiencias de precarización ¿no? ya también este fuertes y que con la experiencia del encierro con las implicaciones de los efectos del encierro hay como una sobre ¿no? ah exponenciación estaba buscando ayer el término matemático ¿no? como que es indicar el nivel de exponencia de un mismo número ¿no? en términos numéricos pero que lo trasladamos también acá como para intentar dar cuenta esa sobre extensión ¿no? sobre externalización ¿no? de esos efectos este del encierro y bueno por supuesto a partir de todo esto ya había aquí un error de dedo el diseñar diferentes formas de acompañamiento que nosotros intentamos vislumbrar como estratégico o táctico ¿no? como para comenzar también a encontrar esas nuevas formas más allá del acompañamiento psicosocial clásico entonces bueno este ay vi que me quedan cuatro minutos bueno un poco me voy a saltar esto que fue precisamente lo que ya expliqué ¿no? la externalización de los efectos del encierro importante señalando a la familia o el tejido afectivo pensando en que la familia muchas veces no se reduce a los lazos sanguíneos entrevistamos a doce mujeres este en encuentros de viada y de triada en dos momentos distintos y nos basamos en un análisis metafórico ¿no? teniendo como base la idea de que a partir de las de las metáforas se puede acceder a esos significados que están contenidos ¿no? que nos pueden dar ayudar a comprender esos significados del imaginario en el análisis bueno encontramos este una metáfora que llamamos organizadora que es ese primer momento ¿no? siempre está muy bien identificado con el primer momento de detención y que es como todas estas metáforas son de inversión es decir lo que hacen es trastocar dislocar la experiencia hasta ahora conocida de la vida cotidiana ¿no? Iris por ejemplo nos dice es como si hubiera caído en un hoyo y todas vallas utilizan metáforas así ¿no? y como de inversión hablamos de figuras terroríficas también es que se me vino el mundo encima era como como nunca despertar de la pesadilla es la pesadilla que se hace vida ¿no? y aquí un poco intentamos jugar también con esto del hoyo porque fue algo que se repitó varias veces traer a esta metáfora de Alicia en el país de las maravillas que es también como entrar en un mundo totalmente desconocido que en Alicia es maravilloso pero acá más bien lo que vamos diciendo es un tanto terrorífico ¿no? y como es como ir cayendo en un pozo en un pozo sin saber qué va a pasar sin saber cuándo vas a tocar fondo y muchas veces lo que ellas nos cuentan es que el fondo parece que no no llegan no es como como estar ahí no en algo así como en 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 una espiral este la otra metáfora bueno de las figuras terroríficas hablamos de esto del meteorito y bueno por aquí hay una serie hablamos también encontramos como una serie de repeticiones ¿no? en lo jurídico es y que eso también empieza a generar sobrecargas importantes ¿no? ir a un abogado y a otro tras estafa tras estafa pedir que se revise la carpeta el abogado es nuevo volverle a explicar luego lo vuelven a cambiar ¿no? es como vivir atrapadas en cierta serie de bucles que son sumamente tortuosos en lo económico pedir prestado y volver a pagar encontrar un trabajo para pagar la primera deuda pero ya no si es como toda esta serie de que lo condensamos un poco en esta en el diacrucis no es como ir caminando un calvario esa es como otra de las metáforas que hemos encontrado como centrales un calvario en el que van apareciendo escenarios emergentes ¿no? es también algo de lo que más genera sobrecarga la incertidumbre no saber qué va a pasar ir caminando no ir teniendo que atravesar además toda esta incertidumbre con una serie de responsabilidades que se duplican se triplican ¿no? con los niños obligaciones que antes no estaban desorientaciones porque prácticamente ellas lo han dicho con sus palabras no se sabe no nunca sé qué va a pasar acá por ejemplo les decía hace un año de repente un día despertamos y que se feré eso cerró de la nada ¿no? y era como pero sin explicación ¿no? o sea de la noche a la mañana y las las familias ¿sí? perdona te quedan dos minutos ah gracias y perdón las familias nada más en un grupo que estamos en whatsapp pues lo que decían era me acabo de enterar y una serie de angustia ¿no? de emociones que bueno pues por ahí ¿no? no saber qué hacer no saber dónde está el familiar ¿no? o sea cosas que también son totalmente inesperadas nunca se pueden anticipar y ahí hay una gran sobrecarga y bueno principalmente en el Viacrucis también hemos encontrado esto que es muy muy importante la penitencia de ir cargando ¿no? es el estar presa el estar también pagando ¿no? la pena por ahí retomamos una idea de Pérez Correa sin haber cometido un delito y es parte de esa penitencia de ese calvario que se tiene que caminar día con día ¿no? y bueno pues ya para cerrar es a partir de esto como hemos estado hemos comenzado a desmenuzar todas estas metáforas para ir pensando precisamente en cómo potenciar esas agencias estratégicas esos reposicionamientos ¿no? cómo lograr ir más allá del microcombate de la micro lucha ¿no? del día con día ¿cómo poder este quizá generar otras otras potencias ¿no? y bueno de ahí es de donde hemos comenzado a identificar estos momentos digamos estratégicos que como les decía hay tres bien definidos la detención el momento en el que hay sentencia y cuando no la hay que eso es algo muy grave por ejemplo con la prisión preventiva pues también ¿no? o sea el calvario adquiere otros tintes ¿no? porque es estar esperando esperando sentencia y no llega y ya te van a decir y ya tengo audiencia bueno entonces el otro momento es cuando hay sentencia y cuando se va a salir ¿no? que es otro de los momentos muy importantes en donde me parece hay un vacío al menos aquí en México muy importante ¿no? de investigación de información y de acompañamiento a las familias y a la persona que va a salir o que ya salió este hablamos también en la metáfora para seguir ¿no? por supuesto en esta sintonía de cómo encontrar esos apoyos cómo proyectar esas manos que pueden darse ¿no? para acompañar en ese tránsito del Viacrucis y sus diversos escenarios emergentes ¿no? un poco es lo que lo que hemos trabajado hasta ahora Muchas gracias Nadia por tu presentación y por hacer un esfuerzo por ajustarte a los tiempos y vamos entonces ahora a dar la palabra a Carla Vargas Hola buenas tardes a todos ¿se escucha? Sí se te escucha un poco bajito pero se te escucha Ok ¿ahora lo mejor? Ah ok perfecto perfecto voy a compartir una presentación y bueno antes que eso pues muchísimas gracias a todos por el encuentro ha sido muy muy útil realmente escuchar un poco en qué estamos todos mi ponencia la titulé ¿ya la están viendo? hola ¿ya la están viendo? Sí ya la estamos viendo Ah perfecto mi ponencia se llama intersticios caselarios el papel de los voluntarios entonces prácticamente investigadores de la Universidad Universitaria de Medicina de Nueva York han identificado un componente muy bien conocido del cuerpo humano llamado el intersticio es una red de cavidades llenas de líquido que yace bajo la piel que recubre nuestros órganos dichas cavidades confieren tres sentencia y elasticidad hola discúlpame que interrumpa la exposición Carla te pido disculpas pero sabes que estamos teniendo problemas con tu audio ¿habría alguna forma de que lo puedas mejorar? ok me parece que es mi internet voy a quitar mi imagen y es mi cámara y espero que mejoró mejora un poco ¿no tenés manera de subir el volumen desde tu aparato? ¿ahí? ¿es mejor? ¿ha mejorado? mucho mejor muchísimo mejor ok bueno entonces ah bueno si les decía se descubre el intersticio y bueno lo que quiero decir es una metáfora de la misma forma el papel de los volumen es quienes confieren la elasticidad y la resistencia en los sistemas carcelarios es una función que no se ha buscado de manera deliberada pero el dispositivo una vez que lo tiene ahí lo incorpora y lo aprovecha como bien sabemos todas las cárceles cuentan con muchísimas deficiencias de recursos económicos de infraestructura o humanos y además concentran altísimos niveles de corrupción de sobrepoblación y una pésima cultura burocrática los directivos de los centros conocen todas estas dificultades y carencias y es por eso que echan mano de la ayuda de las asociaciones civiles y religiosas sin embargo creo que hay ahí tenemos una gran falla porque la variedad de voluntarios y todo lo que se hace las trayectorias que tienen y cómo es que dinamizan estos flujos de información de recursos materiales y de recursos humanos ha tendido a invisibilizarse un poco entonces el objetivo central que yo llevo en esta ponencia tiene que ver precisamente con saber y conocer cuáles son ay permítanme es que escucho muy mal ahí se escucha mejor sí es precisamente conocer cuáles son estas qué es lo que aporta esta presencia de los voluntarios cómo se vinculan con los internos de qué maneras contribuyen al proceso que están llevando los internos y cómo es que se vinculan con las instancias estatales ahora bien voy a resaltar que además de la ausencia de voz siempre en primera persona de la población carcelaria inclusive en eventos como este hay una regularidad en los intentos de las reformas y de las legislaciones y es que hasta hace muy poco la reflexión sobre la importancia del papel que juegan estos voluntarios ha sido muy escasa entonces regresando a la idea del intersticio se define como un espacio muy pequeño entre dos cuerpos o entre dos partes de un mismo cuerpo es decir si pensamos en las cárceles como parte de la sociedad los voluntarios son un punto de articulación importantísimo entre los internos y la sociedad y sin embargo en las legislaciones el espacio que ocupan los voluntarios es siempre residual es mínima aunque son este intersticio aunque la cotidianidad el tiempo que están adentro en convivencia directa con los internos es mayoritario aún que el que llevan los funcionarios encargados o inclusive otras instancias de salud son capitales y ahorita voy a dar ejemplos etnográficos obviamente es que se va a seguir favoreciendo la presencia de estos personajes dado que son un pilar pero la reflexión profunda a nivel legislativo y académico como ya dije es poca y en la práctica las regulaciones y reglamentaciones acerca de su participación son muy opacas es decir no son iguales para todos y depende de una serie de particularidades contextuales como la trayectoria del grupo la legitimidad social que tiene esa propuesta y mucho depende de los valores subjetivos de los funcionarios a cargo entonces para situar un poco mejor a qué me estoy refiriendo cuando hablo de este contexto principalmente la investigación en este momento la estoy desarrollando en el estado de Michoacán el estado de Michoacán en México es clave para entender cómo se ha desarrollado y cómo se han movido las redes criminales en México precisamente es que su geografía sus zonas de producción el puerto de Alázaro Cárdenas que vemos al sur es un punto muy importante de entrada de estupefacientes la zona de tierra recoliente es una zona de siembra y la zona de Uruapan es una zona de laboratorios para metanfetamina entonces esta triangulación entre cómo se tienen que mover y direccionar las rutas y cómo se produce desde ahí y cómo actualmente se está lavando mucho dinero del narco en toda lo que es la zona aguacatera de la ciudad de Uruapan pues vamos tener el control de esta ciudad ha sido clave entonces en el 2006 cuando Felipe Calderón arranca su guerra contra el narcotráfico se va precisamente sobre este estado porque urgía de alguna manera retomar el control de esta zona para echar a andar proyectos económicos que ahora están dando de cara con la privatización de los centros penitenciarios en México y además bueno de los vínculos que hay entre el narco y el gobierno de México así pues también en esta época del 2006 resulta que se amplía muchísimo el catálogo de delitos por lo que hay muchísimas víctimas colaterales ya no en términos de muertos sino de muchísima gente presa el centro de Uruapan se convierte y en ese momento se sobrepobla de una manera impresionante y además sobrepobla con vanos contrarios entonces bueno comprender esto es importante precisamente para comprender cómo es que los voluntarios terminan involucrándose y trabajando desde uno de los centros que en aquel momento fue uno de los más violentos del país estoy hablando del 2006 2007 y las cosas bueno han ido cambiando básicamente aquí lo que muestro es un catálogo de cómo están la dirección del centro penitenciario con los voluntarios que están participando actualmente no es sorpresa encontrar que la máxima participación es de asociaciones que son religiosas entonces básicamente bueno nada más lo menciono rápido dos cosas sobre la reinsertación social bueno sabemos que esta idea de reinsertar nuevamente a una a una persona a su libertad pero bueno entonces realmente es que ahí no hay un cuestionamiento de a qué sociedad se tendrían que reinsertar estos internos también por eso es importante comprender de qué se trata el centro de Michoacán porque muchos de ellos provienen como dije de Tierra Caliente donde aunque su vinculación con el crimen organizado no es directa las actividades y la economía sí está sumamente criminalizada es decir si no está participando directamente de las redes de narcotráfico es muy probable que en el transporte en los negocios en alguna manera van a tener y terminar vinculándose o relacionándose o teniendo a veces que negociar con estas redes entonces esa idea de la reinserción de sí ya hay que desecharla un poco es un concepto sumamente plurívoco y precisamente es que como contiene toda una serie de significados y prácticas que pueden resultar inclusive contradictorias entre sí y esta poca claridad conceptual conduce a una escasa riguracidad para definir el tipo de metodologías y de prácticas que pueden o no considerar reinsertadoras y sin embargo el papel de la sociedad aquí es vital regresando al tema de lo religioso bueno pues en América Latina es innegable la importancia de la religión la relación de las iglesias con los estados es muy particular en cada país y en el estado mexicano hay un proceso de laicidad que ha rayado en el anticlericalismo debido al intento de los gobiernos liberales por exigir la presencia del catolicismo del poder en la administración pública esto en términos institucionales porque en términos reales y culturales la verdad es que el catolicismo y la religiosidad están súper arraigadas en la población y esto también tiene que ver con la aceptación o no que tienen los internos por ciertas preferencias y en las preferencias que dan ciertos funcionarios funcionarios a que haya por eso y ven la siguiente hola ahora ve gracias entonces bueno como les decía rápidamente graficando cómo es la participación de estos voluntarios vemos precisamente que también ahí es importante tener en cuenta que no todas las asociaciones aunque sean religiosas son lo mismo son completamente diferentes tenemos la asociación acordados de los presos que es una asociación denominacional es decir aunque son diferentes propuestas religiosas y diferentes iglesias cuando ellos visualizan una meta común son perfectamente capaces de trabajar y de tener un diálogo ecuménico con los demás para hacer redes entonces esto se observa en que la cantidad de voluntarios que pueden asistir al centro que dan diferentes actividades desde talleres de música enseñanza bíblica los días de visita se preocupan por hacer integración familiar a través de la reflexión bíblica alrededor de la familia pero no solo eso también tienen proyectos económicos de carpintería para participar por otro lado tenemos a los católicos que son de alguna manera como muy mimados en el ámbito de la administración del centro precisamente pues como la mayoría de los funcionarios son católicos pues ven bien que así está el sacerdote sin embargo no tienen este dinamismo ni tantísimos participantes como si tiene la otra asociación de acordados de los presos entonces su participación a veces se limita a realizar el rosario evidentemente hacer la liturgia y hacer una misa los domingos ahora ideológicamente entre acordados de los presos y católicos hay una diferencia que es completamente tajante porque acordados de los presos tienen una ética en contra de la economía criminal que es muy fuerte ellos no aceptan que sus miembros sigan vinculados a las redes dirás que por ejemplo en el caso de los católicos para arreglar uno de los templos por allá del año 2017 aceptaron sin mayor miramiento la cooperación de uno de los capos más importantes que estaba preso en ese momento para arreglar el templo porque quería que sus hijas hicieran la primera comunión ahí dentro y de hecho la hicieron entonces esta diferencia tajante en los miembros es importante destacar ahora bien perdón rapidísimo la asociación Ríos de Agua Viva es una asociación que comenzaron a participar porque los bautistas los invitaron Ríos de Agua Viva son pentecostales y en las afueras de la ciudad tienen estos centros de integración para atención a drogada adicción estos famosos anexos saben perfectamente tratar con población adicta entonces comienzan a participar en el centro de Uroapan porque fueron invitados comienzan a involucrarse en las áreas de alta y de máxima seguridad porque saben tratar con esa población y posteriormente por ejemplo para los hostigos de Jehová que es una minoría religiosa muy mal vista todavía aquí en el estado de Michoacán resulta que aunque hay libertad de culto no les permiten entrar de la misma manera se tardaron más de un año en hacer los trámites y les pusieron muchísimas trabas para lograr ingresar cuando de hecho es un es un derecho que se respete la libertad ya eran testigos de Jehová antes de ser presos y por último y no menos importante es una de las asociaciones culturales que es completamente laica que es detrás del espejo y que ellos llevan talleres de escritura de autobiografía y de sesiones sin embargo es una asociación que solo ha querido participar con mujeres que tienen muchas restricciones para entrar con los hombres y son restricciones ideológicas personales precisamente porque no quieren involucrarse con miembros de las redes del narcotráfico pues muchos de ellos han participado ¿no? te quedan dos minutos perfecto voy cerrando entonces de la asociación acuerdos de los presos es importante destacar una cuestión y es si vamos a hablar de una reinserción y tenemos que hablar que tiene que haber un soporte económico material de trabajo han podido soportarlo son precisamente las asociaciones bautistas y las pentecostales ¿por qué? porque al salir como les decía es mucha la gente que está involucrada hay la posibilidad de que sus hermanos cristianos lo reciban en su casa hay una posibilidad de que sean incluidos en las redes de trabajo que ya existen ahí entonces en este momento de la investigación me encuentro tratando de expandir un poco mejor cómo es en términos de salud la cuestión de la atención a la drogodependencia ya no solo sino en una de las asociaciones evangélicas más grandes nacionales que hay que es en la ciudad de Tijuana y por otro lado una exploración más amplia a Agape que es una asociación donde inclusive participa Carla te hemos perdido no te estamos escuchando judíos y que participa a nivel nacional puesto que los cuadros ¿me escucho mejor? ¿probando? Sí ¿probando, probando ¿me escucho? Sí Ok cierro ya nada más con esta idea ahora en el orden neoliberal vemos cómo se da esta incorporación de los afectos es decir vamos a hacer una administración de las políticas públicas mediante el contacto directo y la afectación interpersonal que va a existir entre el usuario y beneficiario de algún programa social con los grados de vulnerabilidad con la intervención social por parte de especialistas esto ha sido sumamente incorporado y ahora se ve ahora que tuvimos un cambio de gobierno en la Ciudad de México precisamente es que se vio cómo estas políticas sociales intentan hacer esta incorporación de formas que desde 1940 en las cárceles mexicanas ya se llevaba y que siguen siendo altamente efectivas es decir estos modos de participación y de intervención con la población carcelaria y las que realmente están teniendo un éxito tienen que ver con qué tan involucrados emocionalmente se sienten o no los internos y logran de eso después tener una red de externación que realmente les ayude y el problema no es que sean religiosos el problema es que son los únicos que realmente lo están haciendo entonces con eso muchas gracias Carla muchas gracias por tu presentación y ahora vamos a invitar a Carlos Quintero para que presente su trabajo listo buenos días a todos y todas me confirman por favor si me escuchan se escucha perfecto Carlos listo muchas gracias voy a proceder aquí a compartir mi pantalla y bueno iniciaríamos creo que por aquí ya nos demorarán aparecerles allí en sus ordenadores agradecería por favor me pudieran confirmar se ve perfecto listo yo creo que podríamos iniciar ya que el tiempo apremia pero antes de iniciar no quisiera dejar de lado brindarles un agradecimiento a todos los organizadores específicamente al grupo de barrios familias y prisiones en circuito por dar la posibilidad de presentar una disertación como la que voy a desarrollar y también de generar un encuentro en donde seguramente son muchos los aprendizajes que se construirán al respecto de las prisiones y la población privada de la libertad por ahora mi investigación se titula así vivir en prisión percepciones vivencias e impacto en pospenados es una investigación de orden cualitativo que empezamos a adelantar aquí en Bogotá Colombia y bueno la intención es mostrar una perspectiva distinta a lo que tradicionalmente sucede en Colombia y es desarrollar investigaciones con una ausencia de profundidad en el dato y con muchas estadísticas lo cual es también importante pero que se dejan una serie de bondades de lado de la investigación cualitativa entonces para comenzar quisiera presentarles este gráfico muestra en general lo que da origen a la investigación y es específicamente que la delincuencia en un país como el nuestro como en Colombia pero que seguramente en muchos de los países de Latinoamérica sucede igual se ha convertido en un problema socialmente relevante y en un problema de salud pública específicamente porque ha traído muchas consecuencias en todo lo que tiene que ver con sus actores o en esa diada penal principal que son las víctimas y los ofensores pero también en la sociedad en general pero también otro aspecto que le suma a estas categorizaciones de la delincuencia es que precisamente en países como Colombia existe una falta de manejo y de control de esta situación por las organizaciones de control y de seguridad no es desconocido para nadie que bueno la sociedad en general ha empezado a desarrollar una serie de mecanismos de control para esta situación de la delincuencia y de la criminalidad en donde existen mecanismos formales e informales pero también de acuerdo a las estadísticas logramos confirmar que para Colombia el mecanismo más preponderante o más prevalente es el formal en donde la privación de la libertad o el llevar a cabo una privación de esta persona en un establecimiento de reclusión es la más frecuente en donde sacarlo de la sociedad e incluirlo en un establecimiento de reclusión es la mejor forma según las estadísticas de resocializar a una persona de hacer su modificación comportamental esto de acuerdo a las estadísticas en donde para Colombia específicamente son alarmantes y en donde la capacidad supera la capacidad penitenciaria la cantidad de privados de la libertad supera la capacidad penitenciaria en una tasa porcentual muy elevada pero también de acuerdo a algunas otras investigaciones encontramos que bueno es el mecanismo más prevalente pero también uno de los que mayor riesgo genera para que estas personas que han cometido alguna conducta típica antivurídica y culpable vuelva y la repita o vuelva en algún momento y reincida o simplemente no salga o abandone o se emancipe de lo que sería la delincuencia específicamente se ha comprobado a través de algunas otras investigaciones también de orden internacional que bueno la privación de la libertad trae efectos intencionales como efectos no intencionales entre los intencionales conocemos que están ajustados a las funciones de la pena en todos los países entre el cual el mayor y el preponderante es la resocialización de la persona denominada como delincuente pero en algún momento también se presentan efectos no intencionales que son los que se están dejando de lado y que pueden ser de orden psicosocial psicosomático y bueno algunos otros que sería interesante indagar y que también se pueden comprender a través de la experiencia de las personas creadas de la libertad teniendo esto en cuenta de que la privación puede ser un factor de riesgo para la reincidencia criminal y la nueva comisión de delitos hemos contemplado la posibilidad de indagar desde la experiencia de las personas creadas de la libertad de quienes estuvieron y ya se encuentran en libertad de qué sucedió cómo perciben en este contexto y si realmente podría ser un factor de riesgo entonces este gráfico muestra lo que sería el origen y bueno nos planteamos tres preguntas problemas generales una es cómo perciben la prisionalización estas personas que ya se encuentran en libertad pero estuvieron incluidos en la prisionalización privados de su libertad encarcelados la segunda será cómo la vivieron y la tercera qué impacto pudo haber tenido este proceso de prisionalización ya sea en el ámbito personal familiar y social claramente desde su experiencia y claramente desde sus discursos y narrativas esas son las preguntas problemas que nos hemos planteado ya posteriormente entonces hemos desarrollado una metodología específica la cual se encuentra también en desarrollo que es un diseño o es un estudio de caso múltiple de tipo descriptivo en esta oportunidad les muestro los hallazgos que encontramos acerca de dos participantes hombres en esta oportunidad de 32 y 23 años quienes actualmente se encuentran en libertad pero pues estuvieron privados de su libertad en un establecimiento de reclusión del orden nacional se encuentran en libertad condicional específicamente no han finalizado su pena pero si se encuentran en libertad con algunas condiciones específicamente por haber cumplido con factores objetivos y subjetivos del tratamiento penitencial uno de estos participantes estuvo privado de su libertad por alrededor de 5 años y el otro por 3 años que en algunas oportunidades podrían estas penas catalogarse como cortas de acuerdo a la tipología penal por la cual les fueron condenados ambos fueron privados de su libertad por primera vez esto es un primer ingreso no han ingresado nuevamente entonces hace valioso encontrar sus narrativas desde una primera experiencia y bueno para efectos de la interpretación de los resultados o para brindar una mayor representación he puesto algunos códigos alfanuméricos para cada uno entonces como lo pueden ver ahí en la parte inferior digamos para el sujeto o la persona izquierda de la izquierda está el S1 que es sujeto 1 la E32 que es su edad la edad 32 y el TP que es el tiempo en prisión de 5 años de igual forma sucede con el código alfanumérico de la persona de la derecha que sería sujeto 2 edad 23 años tiempo en prisión 3 años para poderlos identificar de acuerdo a las narrativas que nos han proporcionado esa es la metodología adelantada para recolectar la información se incluye lo que sería una entrevista semiestructurada que está compuesta por unos paquetes temáticos o categorías que aquí las describo uno primero que es la prisionalización y el conocimiento que estas personas pueden tener frente a este proceso que pueden adquirir frente a su vivencia también hay otra categoría que es la percepción de este proceso de prisionalización una siguiente que son las vivencias y una siguiente que es el impacto que pudo haber tenido este proceso son los paquetes temáticos o categorías incluidas en esta entrevista semiestructurada pero al momento de aplicarla administrarla o llevarla a cabo también se incluyeron otras herramientas otras herramientas que pueden denominarse técnicas proyectivas no necesariamente porque incluya un enfoque psicodinámico de base sino porque permiten proyectar información a través de estas herramientas entonces encontramos una primera que se utilizó que es el famoso collage y es donde brindábamos 15 imágenes a la población y que ellos podrían elegir 7 de esas 15 para poder definir que podría ser prisionalización para ellos una primera técnica collage y ahí pues representan las imágenes hay una segunda técnica que es el de asociación de palabras en donde específicamente durante la entrevista se le solicitaba que dijeran lo primero que les llegaba a la cabeza frente a la palabra cárcel y habría entonces la posibilidad de identificar algunos términos asociativos frente a la expresión emocional de lo que podría ser esta palabra que le expongo ahí en pantalla y una tercera metodología que se llama el planeta imaginario en donde precisamente le solicitábamos a cada uno de los participantes que por favor imaginara que la cárcel era un planeta imaginario un planeta en donde sería ideal y como podría ser entonces una cárcel ideal pero también un planeta imaginario donde no es tan ideal que es el peor de todos y como podría ser una cárcel así y quienes vivirían allí quienes convivirían allí y quienes lo representarían es otra de las técnicas proyectivas incluidas para recolectar la información pues aquí les muestro lo que sería el contenido entonces de la entrevista se aplica una primera parte que son los datos sociodemográficos posteriormente se aplica un primer inductor una primera prueba proyectiva que es el collage para saber cuál es su definición y su comprensión frente a la prisionalización su conocimiento y posteriormente se incluye al área temática de la vivencia posteriormente se desarrolla el inductor de asociación de palabras seguido de eso se da apertura a la percepción como área temática y finalmente se cierra con el impacto personal familiar y social durante la entrevista ese es el contenido general y bueno estoy corriendo un poco para poder alcanzar con el tiempo pero pues ya podríamos pasar a lo que podrían ser casi los resultados acá el procedimiento general iniciamos con la selección de participantes donde pues contábamos con unos criterios de inclusión y exclusión dentro de los de exclusión prevalecía la posibilidad de que pudieran ser entrevistados de que no tuvieran y no contaran con características psicopatológicas psiquiátricas que les impidiera desarrollar una entrevista importante y que pudieran comprender cada una de las preguntas posteriormente se aplican los instrumentos de recolección en esta oportunidad las técnicas proyectivas y las entrevistas y bueno ya después se transcribió todos los documentos primarios de estudio y se analizó la información o sea fue como el procedimiento general pero ahí bueno y el análisis pues se hizo un ordenamiento conceptual de cada una de esas categorías en redes semánticas y representaciones gráficas y también se hallaron las frecuencias de presentación de categorías semánticas y subcategorías que bueno que es lo que voy a presentar a continuación en resultados de qué fue lo que obtuvimos entonces aquí pasamos a los resultados y quisiera mostrar una primera red semántica que fue lo que se obtuvo en donde de la prisionalización se desprenden un total de cinco categorías grandes entonces será conocimiento vivencias percepción impacto cuatro categorías principales impacto percepción vivencias y conocimiento esas son las que se desprenderían del proceso de prisionalización propiamente dicho y de cada una de estas también se descomponen o también se incluyen algunas otras subcategorías que serían las que a continuación vamos a realizar aquí específicamente empezaríamos con la subcategoría de concepto y frente a a cómo perciben o cómo podrían definir cada uno de estos actores al mismo proceso de prisionalización que se supondría vivieron en carne propia porque así fue entonces aquí empezaríamos con concepto y podríamos decir entonces que aquí de acuerdo a la técnica del inductor del collage ellos deberían haber construido un concepto que de acuerdo a su experiencia podría haberse desarrollado y dentro de las narrativas encontramos que los dos participantes logran definir qué es prisionalización encuentran algunas etapas y también de modo hipotético como que podrían hablar de qué debería ser un proceso de prisionalización adecuado y entonces aquí frente a la importancia o frente a los datos importantes que se hallan es que los participantes coinciden en indicar que la prisionalización realmente es un proceso complejo un proceso complejo que inicia desde la captura pero que también puede finalizar en distintos momentos y esto quiero hacer énfasis porque en sí la definición del proceso de prisionalización nos indica que iniciaría cuando entraríamos a la cárcel pero las personas nos indican aquí que ellos inician su proceso de prisionalización al momento de que los capturan ambos difieren en el momento en que finaliza pero hay algo muy llamativo aquí y es el momento o la forma en que indican que finaliza entonces por aquí les muestro una primera experiencia en donde uno de los participantes nos dice el proceso en el cual bueno para el concepto de prisionalización es el proceso en el cual tú te adaptas a la prisión comienzas comienzas del mismo momento en que te dicen todo lo que diga podrás ser usado en su contra que sería la captura y finaliza cuando tú te adaptas de nuevo a la sociedad cuando sales porque en mi caso que tuve que durar cinco años no es fácil y llevo intentándolo pues desde que salí y no ha sido fácil entonces la que una primera experiencia nos muestra el inicio que ellos les ponen al proceso de prisionalización que desde el momento de la captura pero también una finalización que puede no haberse dado y que ellos indican precisamente que no coincide con la salida del establecimiento de reclusión sino que puede prolongar perdón te quedan dos minutos listo sí señora que puede prolongarse y pues eso es uno de los hallazgos más importantes otro otro de los comentarios aquí dice uno de los participantes pienso yo que la prisionalización es quitarle todo lo que te hace libre a ti en lo físico porque como tal sabemos que la cárcel es algo que va sobre el cuerpo no sobre tu mente tu mente es libre pero tu cuerpo está detenido entonces a mí me parece que la prisionalización es como la forma en que te quitan entre comillas tu albedrío y te someten a un régimen para que tú te adaptes a un sistema son algunas de las declaraciones posteriormente ya metiéndonos propiamente en la administración carcelaria les muestro algunos otros comentarios como el que nos proponen aquí uno de sus participantes cada patio tiene su reglamento su mandato ahí es como como todo es por decir algo como acá afuera allá hay gente que hay que respetar son los que mandan pues uno tiene que obedecerles a ellos y bueno frente a esta declaración nos muestran que existe también un despliegue de una cultura intramural unas situaciones propias del encarcelamiento en donde también encontramos una serie de reglas también ya yéndonos rápidamente por cuestiones de tiempo hacia lo que tendría que ser la percepción encontramos que predominan las percepciones negativas entonces acá hablamos de una primera declaración la prisionalización como el proceso que se lleva a cabo en un lugar donde o te vuelves malo o terminas de volverte malo o te quedas con la maldad que tienes estas son algunas de las declaraciones en donde precisamente perciben al proceso de prisionalización como malo negativo y que no produce digamos algún tipo de efecto positivo frente a lo positivo si encuentran algo y algo que me causó mucha gracia y es que logran identificar que la privación de la libertad ayuda a la resolución de problemas de sustancias psicoactivas y lo dicen de esta forma el chirri no tiene para fumarse 15 o 20 vitas se puede fumar dos o tres entonces le baja el consumo nos indican entonces que en muchas oportunidades en la privación de la libertad el acceso a las sustancias también se puede hacer difícil y eso soluciona problemas de consumo de sustancias psicoactivas lo cual sucedió con muchas de las personas que observó nuestro participante ya frente a las vivencias perdón te agradecería que ya concluyas porque ya terminó el tiempo listo y frente aquí a las vivencias me iría en que pues hay hay personas que nos dicen siempre hay maltrato desde que uno entra hay maltrato hay malas palabras y empiezan a superar lo que podrían ser estas percepciones negativas me voy aquí rápidamente a concluir con lo que serían las conclusiones valga la redundancia y es existe una mayor percepción negativa de la prisionalización un mayor número de vivencias de carácter negativo y también un mayor número de efectos negativos de la prisionalización que pueden ser tanto a nivel personal a nivel familiar y a nivel social específicamente la estigmatización social que se da posterior a la liberación eso sería todo muchas gracias Carlos y para concluir esta mesa vamos a dar la palabra a Chloe Constant lo de Constancy ahí está ¿qué tal? Hola Olga hola buenas tardes buenos días o tardes según donde estén muchas gracias por la organización de este coloquio estoy muy contenta de poder haberlo escuchado todo y poder compartir con ustedes mi ponencia el día de hoy parte de la premisa que las prisiones y sus regímenes disciplinarios moldean los cuerpos a la vez que estos desarrollan estrategias de adaptación y de supervivencia mientras se encuentran priados de la libertad entonces me pregunto ¿qué sucede con los nuevos hábitos y las prácticas corporales adquiridas en prisión una vez que se sale de ella? ¿conservan los cuerpos liberados estas prácticas? ¿se desprenden poco a poco de ellas o éstas desaparecen repentinamente cuando uner pasa la puerta de la prisión hacia la calle? a partir de las experiencias de hombres y mujeres que han vivido en prisión en Lima Perú y en la Ciudad de México mujeres en Perú y hombres en México desde la etnosociología y los estudios del cuerpo que entienden el cuerpo como una producción biopsicosocial propongo presentar y analizar cómo viven algunos cuerpos excarcelados para entender en qué medida se expande la prisión en la vía postcarcelaria y ver si esta expansión se diferencia por género a partir de las discusiones que tuvieron ayer solo quisiera precisar que las experiencias que voy a compartir son de personas que no pertenecen al crimen organizado es decir que no están en lo que algunos llaman carrera criminal es decir que la cárcel no es parte de lo que puede o puede o debe pasar en su trayectoria ni son en un sentido estricto presos ni presas políticas para empezar quisiera hablar de los cuerpos encarcelados como productores de utopías el encierro de los cuerpos en la institución carcelaria crea en ellos utopías es decir que crea un ningún lugar según Ricker la utopía nos permite tomar distancia con la realidad vivida y crear un porvenir inédito evacuando cualquier sujeción las obligaciones y las coacciones vividas por los cuerpos en cárcel estructuran así el deseo y como bien lo subrayó Foucault el cuerpo es el actor principal de todas las utopías y así los cuerpos encarcelados pueden producir la utopía de un cuerpo incorporal dice Foucault para escapar al castigo que se le impone así y si tú Foucault otra vez siempre está en otro lugar no tiene lugar pero de él o sea está hablando del cuerpo de él salen e irradian todos los lugares posibles reales o utópicos entonces los cuerpos encarcelados crean un abanico de posibles espacios más allá de su entorno relacional y geográfico pensando así formas de vivir distintas en este otro lugar que representa la cárcel las utopías constituyen sin duda para estos cuerpos una forma de escapatoria frente a las frustraciones y las violencias que experimentan y que les permite sobrevivir y de alguna manera resistir entonces ¿por qué hablo de adaptación y de prácticas corporales? vivir o sobrevivir en la cárcel física y moralmente requiere formas de adaptación que modifican los hábitos en el sentido deusiano que no solo se configuran en las acciones cotidianas sino también en los imaginarios estos cuerpos incorporan para ganar redundancia nuevas estructuras físicas y mentales pues lo propio de las utopías radica en la apertura de los campos de los posibles y en nuevas formas de pensar la naturaleza de las relaciones sociales ahora bien me parece relevante completar el concepto de hábitos con el de prácticas corporales que definió la antropóloga feminista mexicana Elsa Muniz como voy a leerles la definición completa que es un poco larga pero me parece muy importante para Muniz las prácticas corporales son sistemas dinámicos y complejos de agentes de acciones de representaciones del mundo y de creencias que tienen esos agentes quienes actúan coordinadamente e interactúan con los objetos y con otros agentes que constituyen el mundo y forman parte del medio en que se produce los procesos cambiantes que las caracterizan que las caracterizan y diferencian no son independientes de la transformación del medio y o del contexto en el que se desarrolla indecida entonces en este marco conceptual puede comprenderse el cambio de hábitos dentro de las cárceles si consideramos la particularidad del sistema y del medio penitenciario en términos de agentes de representaciones y de interacciones por retomar algunos elementos de la definición que me parecen fundamentales en la cárcel las prácticas corporales cambiarían como parte de los cambios de hábitos y pues pensar la adaptación en términos de prácticas corporales también permite al entender salirnos de la abstracción teórica y aterrizar los análisis a lo corporal a los cuerpos vividos para resaltar que las experiencias son encarnadas entonces veamos cómo se expande la presión o en qué medida se expande la presión en la vida postcarcelaria primero desde lo que llamaría el estar y no estar o el vivir desde la invisibilidad o lo que en algún momento también es llamado el borramiento de los cuerpos los cuerpos encarcelados anhelan más que cualquier otra cosa recobrar la libertad pero la salida implica nuevamente un cambio de hábitos los dos casos que voy a describir ahora buscan demostrar cómo ciertos hábitos propios al ámbito carcelario siguen rigiendo los cuerpos excarcelados y cómo el borramiento de los cuerpos que implican el encierro sigue sufriendo efecto afuera el 20 de mayo de 2010 me encontraba en la puerta del penal de mujeres de chorridos en Lima de noche esperando a Lucy una interna francesa que iba a salir de semilierta compartimos el mismo departamento durante tres años tres años durante los que rarísimas veces volvimos a hablar de la cárcel de por sí Lucy es una persona muy reservada y sin duda era doloroso recordar el año y medio vivido en reclusión y nos habíamos hecho muy amigas entonces había muchas más cosas por hablar a medida que pasaba el tiempo pude observar cuán invisible era Lucy me sorprendían detalles de la vida cotidiana que muy pronto asocié a su experiencia carcelaria en las partes comunes de la casa no hubo nunca rastro de ella parecía que no viviera allí ni un abrigo ni una bolsa jamás quedaron en la sala ni siquiera había un peine suyo en el valle y lo tenía el pelo cortado al contrario el único espacio que hizo suyo fue su habitación esa contrastaba con el orden que dejaba suponer el no dejar nada en las partes comunes ahí reinaba más bien un franco desorden pero todo era suyo el espacio y los objetos al igual que en la cárcel se distinguían el espacio común y el espacio propio y ambos se regían por reglas distintas además Lucie se instaló en esa habitación de una forma que de repente parecía contradecir el sentido común porque al llegar acomodó los muebles de una forma que se veía muy poco práctica pero esa fue su forma de apropiarse un espacio íntimo que volvía a encontrar después de año y medio un espacio sobre el que por fin podía decidir y que no tenía además que compartir con nadie otro caso es el de Pilar después de año y medio vivido en reclusión esta española salió absuelta y se fue a vivir con su pareja un peruano que conoció en la cárcel ya que el propósito de su estadía inicial en Perú era turístico visitó Cusco y apenas salía con un espacio en Lima antes de ser atrastada y si bien Lima no tiene precisamente fama de ser segura su pareja resultó ser bastante sobreprotectora y no ayudó a que Pilar recobrara los restos ni la sociabilidad de la vida cotidiana como muchos peruanos acomodados él se desplazaba en taxi y no usaba transporte colectivo nunca lo hizo Pilar tampoco además fuera de su casa las únicas interacciones sociales que tenía después de más de un año en libertad eran con una ex interna con la que se encontraba en cafés de zonas acomodadas de la ciudad dado que su pareja era adinerada Pilar no tuvo la necesidad ni las ganas me dijo de buscar trabajo lo cual hubiera podido representar algún medio de nueva socialización quien no ha vivido en encierro carcelario difícilmente puede entender los miedos que experimenta una persona al regresar a la sociedad llamada libre desear salir más aún en su caso porque pues era inocente fue absuelta y a la par temer salir una vez excarcelado el cuerpo de esta mujer se mantuvo invisible para la sociedad permanente en un comunicado entre el espacio doméstico y espacios públicos seguros y protegidos veamos ahora el caso de hombres que han estado en prisión en la Ciudad de México en el caso particular de los reclusorios llamados baroniles en la Ciudad de México las entrevistas recientes estos son análisis que todavía están en curso sugieren que los hombres al llegar a la cárcel revisten alguna máscara sea la del débil o la del rudo las dos que según Gerardo parecen existir allí dentro esta máscara podría ser entendida como parte de las estrategias de adaptación a un medio desconocido caracterizado por la vivididad y la violencia y que se encuentra regido por sus propias mechas se trataría entonces también de incorporar nuevas estructuras físicas y mentales en un lugar específico Alberto asegura que en la cárcel uno usa máscara para protegerse y dice uno camina con máscaras dependiendo en donde estés por ejemplo en la cárcel todos tienen la cara de enojados de malos porque pues prácticamente debes de caminar y no así porque les demuestras que no se tienen que meter contigo si demuestras debilidad de ahí te empiezan a atacar Gerardo no concuerda con esta visión pues según él la máscara del vulnerable o del débil en palabras de Alberto puede ser muy útil generar empatía y podría entonces resultar una estrategia de supervivencia pero volvamos al relato de Alberto se puso esa máscara de malo y enojado al errar a la cárcel y asegura que salió con ella parece que la cárcel había dejado huella en su rostro y su personalidad una huella que ponen en evidencia sus familiares cercanos a los alto al inicio Alberto no percibe este cambio pero los comentarios de su entorno repetidos le hicieron reflexionar a los respecto y dice cuando me empezaron a decir yo no lo creía yo me sentí igual pero llegó el momento que sí o sea sí me di cuenta que en verdad ya no sonreía como antes ya no me divertía como antes cualquier cosa que me decían me molestaba y es como yo salí por eso muchos me empezaron a decir no es que tú ya no eres el mismo este cambio tiene efectos en su vida cotidiana y en sus interacciones sociales como él comenta dice en la calle por ejemplo sobre la banqueta la vereda me hacían a mí lo que muchos le hacemos cuando pasamos juntos de un perro pues nos da miedo y le damos la vuelta y nos vamos por otro lado pues precisamente digamos que por esa chingada máscara que todavía traía puesta la gente en la calle me hacía eso me veían venir y se pasaban del otro lado de la banca a pesar de la incomodidad que puede causar esta percepción de los demás hacia el mismo Alberto también reconoce que esta máscara ha podido ser de utilidad en algunos casos específicos como por ejemplo en casos de pleitos y discusiones fuertes en el medio y de la misma manera Gerardo asegura que en dos ocasiones mientras viajaba en microbuses no le robaron por llevar puesta esa misma máscara la primera los asaltantes le pidieron permiso para robar y la segunda robaron a todas las personas que viajaban pero a él no entonces se deshace uno de esta máscara el tiempo parece fungir como un factor esencial en lo que se evidencia como un proceso y creo que eso 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 hace un poco eco a lo que presentó mi compañero visto antes a pesar del paso del tiempo después de la salida hoy Alberto lleva tres años fuera de prisión él asegura que por el tiempo que pasas en prisión la cárcel se vuelve tu casa termina siendo tu hogar y por ello dice él también te acostumbras a estar siempre con ese rostro con esa máscara con esos puños cerrados diario caminando porque diario tienes que estar así Chloe te quedan dos minutos gracias Olga hoy Alberto asegura que esa máscara a veces vuelve como si volviera a colocarse en su rostro sin que él lo planeara y asegura que es la misma que tiene en la cárcel ¿cuánto tiempo hará falta para que ya no aparezca? ¿es deseable que ya no aparezca? este podría ser tema de otras reflexiones pero como fuera el caso de Alberto muestra claramente como el cambio de prácticas corporales que surgió en la cárcel no se revirtió automáticamente al salir el encarcelamiento tuvo en él algunos efectos que permanecen en su vida postcarcelaria y tienen efectos en ellos entonces a modo de conclusión que son parciales porque como les comentaba pues el trabajo con los hombres en la Ciudad de México todavía está en curso pero vuelvo a la pregunta inicial ¿el expansionismo de la prisión en materia de prácticas corporales se diferencia por género? pues lo que aparece por el momento es que los efectos de la prisión en la vía postcarcelaria se diferencian de la misma manera que se diferencia en el tratamiento carcelario es decir un control específico se ejerce sobre los cuerpos en función de su género si tanto hombres como mujeres pueden desarrollar utopías similares por el encierro la adaptación a la prisión y a la vía postcarcelaria para los casos de las mujeres queridos responden a modelos de borramiento estas mujeres encarnan cierto disciplinamiento que podría corresponder a lo que social histórica y culturalmente se espera de ellas por su género no ocupa espacios públicos ni hacerse demasiado visibles de igual manera los hombres encarnan durante la prisión un modelo de masculinidad que corresponde a las expectativas masculinas hegemónicas de virilidad y de violencia el cual permanece después del encierro entonces hasta el momento es posible afirmar que el expansionismo de la prisión si se diferencia por género los dos sujetos quedan marcados por el encierro según este disciplinamiento de los cuerpos que reproduce y refuerza un sistema binario de rol gracias muchas gracias chloe vamos entonces a a tener el espacio de diálogo en el que cada uno de los expositores va a poder responder algunas consultas que nos han llegado a la mesa voy a leer las preguntas para cada una cada uno y luego les voy a pedir que de manera extremadamente sucinta intenten responderlas tiene un máximo de tres minutos yo sé que va a ser un gran desafío pero de alguna manera también simplemente las preguntas son invitaciones para seguir conversando primero para Gastón Bocio se te consulta Gastón lo siguiente ¿existen escalas de racismo? ¿son todos los grupos igualmente discriminados? otra pregunta indica los circuitos de violencia esto que presentas orgullos broncas que mencionas ¿qué vinculación tienen con las masculinidades hegemónicas? otra pregunta es ¿las estrategias de blanquitud que identificas se vuelven conscientes para los actores del campo? es decir ¿podrías afirmar que hay una utilización estratégica del culto en tanto posibilidad de salida del sector segregado racializado? y una última solicitud si podrías ampliar una explicación del dispositivo de acogida que los pentecostales brindan a los liberados en la provincia de Santa Fe tenemos también algunas preguntas para Agustín Villarreal se le consulta ¿es posible que los familiares identifiquen sus formas de asociatividad como prácticas ciudadanas? luego ¿qué proyecciones pueden tomar este tipo de organizaciones? y una última pregunta indica ¿cuáles son las hipótesis que tienen acerca de la poca participación de los familiares detenidos en Córdoba? algo que se replica también en otras provincias a excepción del caso del escaso acompañamiento que mencionó la familia que aparece en la presentación para Nadia Gutiérrez hay una pregunta interesante que indica en la investigación se analizó la trayectoria de los familiares que presentan la cárcel como la metáfora del hoyo es decir en investigaciones propias la persona que te pregunte indica la experiencia carcelaria prolongada produce exactamente lo opuesto es decir la naturalización y desdramatización de la experiencia carcelaria dado que hay aprendizajes previos acerca de cómo gestionarla ¿podemos explicar esta diferencia haciendo referencia a detenciones previas? para Carla te preguntan si la mayoría de las actividades de voluntariado religiosa existe la exigencia de adherencia a un credo determinado para participar en dichas actividades luego ¿los voluntarios son observadores críticos de lo que se observa dentro de la cárcel? es decir ¿son actores fiscalizadores del sistema penitenciario? otra pregunta es el hecho de que los testigos de Jehová no puedan entrar más seguido y sean mal vistos ¿tiene que ver con el poder de decisión de los internos poderosos como el capo que mencionabas o el financiamiento de otra iglesia? otra pregunta es ¿las asociaciones que trabajan en prisión particularmente las religiosas trabajan también en el afuera con las familias de las personas detenidas o su intervención es estrictamente carcelaria? y por último indican que es muy interesante el trabajo que presentas y sobre todo lo más interesante es la distancia que toman las congregaciones pentecostales o bautistas con las organizaciones criminales en contraposición por ejemplo las católicas estas tienen líneas de trabajo para pospenados y por otro lado ¿crees que las denominaciones pentecostales necesitan esta distancia como una forma de sustentar discursiva o moralmente su trabajo fuera ya más bien con los pospenados en el caso de carlos quintero hacían una aclaración pero carlos ya 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 respondió también internamente pero si hay una pregunta referida a ¿consideras que la experiencia del encarcelamiento estimula o más bien entorpece la posibilidad de tornarse ciudadano ciudadano en ejercicio sobre todo una vez obtenida la libertad y hay dos preguntas para Chloe una pregunta es ¿qué elementos se interseccionan además del género como efectos de la expansión de la cárcel en la vida poscarcelaria y ¿crees que la nacionalidad extranjera tenga algún efecto diferencial en la experiencia de género sobre todo en el caso de Pilar y Lucy incorporación en el caso en la experiencia de género en la incorporación de estos hábitos carcelarios y en la proyección y presencia en el espacio público de la fuera como les comenté estamos a los tiempos muy justos así que como máximo les pediré que ocupen tres minutos gracias ¿Castón? ¿Castón? Sí gracias Olga bueno tres minutos rápidamente la consulta sobre el racismo multiagencial por parte del Estado si hay escalas de racismo son todos los grupos igualmente discriminados yo en mi argumento me focalizo en un análisis contextual de las prácticas de racialización es la única manera de poder visibilizar el racismo estructural entonces va a haber tantas prácticas de racialización como frames de interacción se van a poner en juego lo interesante del racismo para el caso argentino que como vos bien sabés Olga es un país que no tiene negros y estamos llenos de negros ¿no? son todos negros de hecho nuestras cárceles están llenas de negros entonces en el caso argentino lo interesante es que estas prácticas de racialización pueden jugarse en distintas zonas del espacio urbano obviamente se juegan muy dramáticamente en aquellos espacios de zonas de negritud muy marcadas por la negritud que son el caso de donde yo estoy haciendo la etnografía pero también pueden darse en zonas de blanquitud urbana ¿no? entonces en ese sentido yo tomo ahí me apoyo en Goffman para dispersar digamos los frames de interacción y hacer un análisis mucho más fino de las prácticas de racialización respondiendo si hay racialización de grupos sí claro está el racismo estructural lo que hace es jerarquiza los grupos a partir los jerarquiza socialmente a partir de la distribución de la violencia a partir de la distribución de los recursos económicos etcétera etcétera entonces de nuevo esta productividad burocrática yo tomo a David Graeber en su crítica a la burocracia democrática en esta productividad burocrática hay claramente conformaciones de grupos es el caso que yo mencioné creo en la exposición aunque fue bastante escueta de este nuevo grupo que esta nueva digamos tendencia burocrática generan que son los grupos los grupos sociales barra espaciales respecto de te respondo escuetamente para no acortar mucho tiempo ¿qué vinculación tienen en las macularidades hegemónicas estos circuitos de violencia orgullo bronca? absolutamente todas estamos hablando digamos mi trabajo intersecciona con los estudios de género porque son fundamentales para comprender estas culturas estos visos de culturas patriarcales que están instalados como culturas dominantes en los barrios bueno me dicen ampliar un poco el dispositivo pero me gustaría más responderle a Vanina que es una pregunta bastante provocadora la de Vanina sobre si la categoría de blanquitud es asumida conscientemente por los los pentecostales bueno y la respuesta es una respuesta compleja en primer lugar hay dos planos siempre en el análisis de los estudios de la religión el religioso y el práctico el mundano y hay una relación muy ambigua entre un plano y el otro la pregunta es si se puede sentir del plano religioso del práctico y cuándo estaríamos en el orden del plano religioso y cuándo en el orden del plano material estamos hablando de un espacio donde los entramados de violencia son cotidianos permanentes y atraviesan la vida de la persona bien en el caso del orden práctico ahí claramente entramos en percepciones colectivas y cuando uno entra en percepciones colectivas entra en percepciones colectivas de la negritud ellos digamos todos los testimonios en las entrevistas que he realizado a lo largo de todos estos años dan cuenta de una por eso mi ponencia comenzó con digamos la auto percepción de la negritud que como todos sabemos en antropología responde a la alteridad es decir no es que uno se auto percibe de una cosa sino que en realidad esa auto percepción juega en la alteridad con otros grupos en este caso hegemónicos blancos barra gringos segundo hay una digamos está la cuestión de las retóricas y las prácticas religiosas y que es una parte constitutiva de la identidad grupal ¿no es cierto? entonces si bien hay momentos de crisis donde se ponen en discusión las retóricas religiosas la cuestión de es muy difícil encendir digamos y es muy difícil socavar los cimientos de las retóricas religiosas porque son necesariamente muy muy homogéneas y bastante cohesionadas en relación al grupo por lo tanto sí ya termino termino con lo último por lo tanto una digamos una interpretación que en este caso desde la racialización es una interpretación que evidentemente es compleja al interior de este escenario ahora y con esto cierro Olga todos sabemos que en la Argentina para la conformación argentina en particular hubo una forclusión de los estudios de la raza y esto tiene que ver con muchas muchas cuestiones primero por la conformación del Estado argentino es decir este es un país que no tiene negros por lo tanto así como no hemos tenido negros no hemos tenido tampoco una producción intelectual no hemos tenido tampoco un acercamiento a los estudios de la raza y ha habido una invisibilización de la raza por eso Grimson Alejandro Grimson sostiene que la historia por ejemplo del peronismo es la historia de la raza para nuestro país ¿no? Bien por el otro lado están todas las forclusiones también que son orígenes también de nuestra propia academia la irrupción de los estudios decoloniales es muy reciente y el llamado de atención a las cuestiones de raza es de esto digamos empezó en la Argentina en el caso 2005 no es el caso de Brasil no es el caso de otras de otras conformaciones de Estado-Nación donde el negro el afrodescendiente está muy presente y se lo ve acá en Argentina el mestizaje lo que ha hecho es precisamente borrar la negritud de este país pero al mismo tiempo lo que ha sucedido es un movimiento muy paradójico este país está lleno de negros entonces bueno esto ha tenido sus repercusiones en la academia y la pregunta que yo le haría abanina es si en base a estas forclusiones estatales ideológicas teóricas y académicas no habría que digamos nombrar lo dijo con una interrogación gracias Gastón gracias Gastón por el esfuerzo de sintetizar Agustín no sé si vas a responder tú Agustín o José Páez no yo respondo hola qué tal buenas tardes a todos y todas me pongo el tiempo para no excederme bueno en un esfuerzo ahí de ser bastante sintético anoté que las preguntas eran si las prácticas de reclamo y de asociatividad podían ser entendidas en términos de ciudadanía por partes de familiares nosotros pensamos que sí digamos en la ponencia nosotros les comentábamos y en la presentación también Agustín lo decía que las posibilidades digamos de juntarse la lógica que propone el encuentro y de trascender esa cuestión más individual de trabajo con el sufrimiento y de colectivizar en un reclamo digamos dándole legitimidad al reclamo y construyéndolo colectivamente y sobre todo en clave de derechos de alguna manera permite pensar ahí esa construcción como una práctica de ciudadanía después digamos está hay que seguir pensando y viendo de qué manera eso se materializa en acceso efectivamente a derechos que se reclaman pero sí digamos la posibilidad de el alojamiento digamos y las lógicas que propone el encuentro nacional de familiares nos parece que sí es posible pensarlo en términos de ciudadanía sin duda que después tenemos que avanzar como contaba también el AUS es un trabajo que nosotros estamos arrancando una discusión allí entonces sin duda que nosotros después también tenemos que seguir profundizando en cuáles son los sentidos que los actores le dan singularmente a estas participaciones entonces ahí me meto con la segunda pregunta que tiene que ver con qué proyecciones tienen estas asociatividades nosotros nosotros digamos tenemos una algunos movimientos de familiares digamos quizás el más consolidado en el contexto local es el de familiares que se encuentran organizados en torno a las causas de latirio fácil que se denominan pero no no tenemos movimientos como consolidados o agrupaciones consolidadas que trabajen en torno a la construcción de reclamos y de visibilidades en torno a la situación puntual de lo que serían los presos y presas comunes algo que una de las proyecciones que tienen estas formas de agrupamiento es concretamente eso poner en agenda si se quiere o poner en visibilidad la situación digamos y bregar digamos por reclamos concretos que suceden en la singularidad de las cárceles cordobesas sin sin que eso inhabilite la posibilidad de construir diálogos con otros movimientos o con otras formas de agrupación que también digamos se se ponen digamos bajo el paraguas de lo que entendemos por la violencia institucional como pueden ser niñas y niñas y adolescentes que se encuentran privados de libertad presos políticos familiares de víctimas de agatismo fácil como decíamos recién y en ese sentido digamos Agustín contaba digamos la cuestión del ingreso al campo mío ASIFAT digamos representa ahí si se quiere un ejemplo local de cuál es la proreacción y la potencia de los agrupamientos familiares de presos cómodos José te pido que cierres y cierro con la pregunta de Bani perdón creemos que digamos la cuestión de la participación de familiares puede tener que ver con las condiciones concretas de existencia que generalmente son mujeres de un sector de bajos recursos de posibilidades de ingreso de permanencia en el mercado laboral muy precarios pero también bueno y focalizo en esto y con eso termino las estrategias que incluso el mismo servicio penitenciario despliega al momento de articular con algunas agrupaciones nosotros hemos participado de reuniones con el servicio penitenciario acompañando a familiares en la que muchas veces la cuestión de resolver la causa en el uno a uno desarticula digamos las redes de agrupaciones que se construyen y que van variando de urgencia en urgencia de hecho nosotros hicimos referencia a una crisis en 2019 con la situación del COVID se ha organizado otra red de familiares otro grupo de familiares pero que es totalmente diferente del que nosotros trabajamos bueno para no ocupar más tiempo cierro ahí y obviamente a disposición para seguir charlando muchas gracias José vamos entonces a dar rápidamente paso a Natalia a Natalia Gutiérrez no sé si está perdón es que es Nadia perdón perdón Nadia dije alguna otra Natalia pero bueno brevemente en cuanto a las trayectorias sí nos parece un trabajo por ahí un eje pendiente vaya como a ir enfocando como en ese embudo de análisis en un primer en un inicio vaya no no elaboramos o no elegimos a las entrevistadas con base a una trayectoria fueron seis mujeres y también por edad no fue este principalmente a través de bola de nieve de de contactos que también fueron surgiendo en nuestra propia trayectoria de de trabajo alrededor de este tema entonces bueno hubo seis seis mujeres eso sí todas mujeres y que ahí nos da digo en la presentación no me dio había un montón de cosas intenté sintetizar como ideas principales de ciertas metáforas ¿no? pero por ejemplo pues ahí da para hablar mucho alrededor del tema de 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 género hay por ahí hablamos de de hay una cerca especie de yo le bueno esto lo voy a hacer una palabra muy informal pero que acá de repente si tiene sentido de una encerrona alrededor de de un bucle del cuidado y ahí por ejemplo tomo esta idea de lagarde de marcela lagarde del ser de otros o de franca este basaglia del para para el ser para el para el otro a mí a veces me gusta decir estar siendo ¿no? pero bueno y entonces bueno todas mujeres y hay hay algunas que es la primera vez que el familiar hombre o mujer está en prisión eso sí todas coinciden en que ya lleva en prisión un cierto periodo de tiempo más de tres años no no había alguna que recién su familiar fuera a lo mejor detenido ¿no? o llevara unos tantos meses en prisión y y había varias que incluso llevaban muchos años una por ejemplo uno de nuestros primeros contactos incluso tenía como 12 años ¿no? cuando su hermano estuvo en prisión y ahora ya tiene como 26 27 algo así y por ejemplo lo que sí encontramos a través de sus relatos es estas diferencias como bien lo preguntaba Nina en términos de la trayectoria hay otra señora también que su familiar ya tenía mucho en prisión y ahí por ejemplo se dio el caso de que salió y volvió a entrar tanto en esta primera chica ¿no? que llevaba ya una trayectoria de sobre extensión de los efectos del encierro desde los 12 años y esta otra señora que era como el caso de que su familiar entró y salió si encontramos que a lo largo del tiempo hay diferencias en cómo comienzan a gestionar ¿no? esos quizá posicionamientos por ejemplo esta primera chica ya ahorita está en un punto en el que dice no sabes qué yo ya este decidí dejar de ir a la visita cuando en el relato de las otras señoras eso es casi impensable ¿no? está en el cuidarse del otro pero bueno cerrando por favor entonces si hay estas diferencias por ejemplo en cómo se empieza a gestionar cómo se empieza a ver el cuidado también o el estar cuidando desde otras lógicas en esta señora que su familiar entró y salió también si hay una ya no ya no es tan terrorífica la figura avanzando en el tiempo en primera instancia si en todas está o sea en ese primer momento del encarcelamiento independientemente de si entró y salió o si la persona lleva un año o veinte siempre en ese primer momento cuando uno se les pide ir a esa a esa imagen en retrospectiva vaya si está siempre esa figura del hoyo del meteorito del mundo que se cae ¿no? es por ahí nos queda pendiente enfocarnos en trayectorias muchas gracias Nadia vamos entonces ahora a dar la palabra a Carla Vargas no se te escucha Carla no ahora sí ahora sí me escuchas sí ok perfectísimo entonces sobre las preguntas sobre si es condicionante que se conviertan a una religión o no 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 es condicionante de hecho es muy común que como hay tantas actividades religiosas sin importar el credo se metan a la que sea se metan desde una actividad de alcohólicos anónimos vayan a misa el domingo porque fue la fiesta de la virgen que se yo entran al taller de vida que van a dar los pentecostales ta 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 eso no es condicionante pero claro que cuando se van involucrando más con cierta iglesia pues son prestos a tener más beneficios de una iglesia o de la otra esto que pregunta Chloe con si es una decisión de los capos las religiones ahí son sumamente respetuosos o sea los capos administran los espacios administran los grupos de información porque desde adentro se siguen ejecutando un montón de órdenes pero en cuanto a la creencia son sumamente respetuosos con cualquiera que sea la propuesta si la propuesta es artística si la propuesta es corporal o si la propuesta es religiosa son sumamente respetuosos siempre y cuando no haya por ahí flujos de que perdimos Carla tenemos problemas de conexión de nuevo contigo y Olga sería importante que el retome pudiera estaba a punto de decir algo demasiado importante me parece sí sí pero no sé si va a tener de nuevo internet ¿nos escuchas Carla? Carla ¿nos escuchas? Si no podemos dar espacio a a Carlos para que pueda responder rápidamente mientras que le damos tiempo a Carla para que vuelva su conexión ¿les parece? ¿Carlos? Listo claro que sí claro que sí listo bueno la pregunta era específicamente si la experiencia del encarcelamiento estimula o entorpece el ejercicio como ciudadano y yo creo que para dar respuesta a esta pregunta podría hablar tanto de la experiencia internacional como del propio estudio en donde desde la experiencia internacional se ha comprobado que ambas cosas pueden suceder ¿se puede estimular específicamente el ejercicio como ciudadano si se da cumplimiento con esos objetivos intencionales que se plantea el mismo proceso de prisionalización o el mismo proceso de encarcelamiento frente al cumplimiento de las funciones de la pena el proceso de resocialización y el tratamiento penitenciario frente al otro extremo que sería la posibilidad de entorpecerse ese ejercicio como ciudadano y de pronto conducirlo a la reincidencia criminal en donde se provoque una violación de derechos o la puesta en riesgo de un derecho sería más por la prevalencia de consecuencias no intencionales del mismo encarcelamiento en donde se incluyen los factores o los famosos efectos de prisionalización que también Miguel Ángel Sorio en algún momento nos menciona que pueden ser de orden psicosocial y psicosomática esto desde la experiencia internacional sin embargo desde el propio estudio desde el estudio que les he comentado que estamos desarrollando a nivel cualitativo podría comentarles frente a unas relaciones que se establecieron entre las categorías entre vivencias impacto y percepciones se encontró que una vivencia positiva del encarcelamiento conduciría a un impacto positivo y a una percepción positiva frente al impacto positivo pues hablaríamos de que podría entonces estimular su ejercicio como ciudadano pero también encontramos que hay vivencias negativas que además de generar percepciones negativas e impactos negativos también podrían generar en algún momento lo que podría ser un factor resiliente en el usuario en la persona perdida de la libertad y que podría conducir también a un impacto positivo entonces aquí las vivencias tanto positivas como negativas podrían conducir a la estimulación de su ejercicio como ciudadano predominantemente pero esto depende de los factores individuales del sujeto ya frente al entorpecerse este ejercicio dependería de las consecuencias no intencionales de esta etapa de prisionalización como también de la vivencia negativa que pudiesen presentar como de la percepción negativa esa sería mi respuesta muchas gracias Carlos vamos a dar nuevamente ahora el tiempo a Carla le sugerimos que quites la cámara para que no puedas evites problemas de conexión claro que sí entonces retomo resumo no no condicionan que seas sí o no de una iglesia pero la intervención de los testigos de Jehová y el que han logrado su entrada tuvo que ver más con la subjetividad de los funcionarios como esa iglesia es una minoría y quién sabe qué son y quién sabe qué hacen la verdad es que los funcionarios mismos atoraron el proceso aunque desde adentro ya había creyentes de esa religión y la pidieron entonces ahí esa decisión de los capos como dije tiene que ver su control con el espacio y con la información pero no con el culto con eso repito son sumamente respetuosos y ahí se reconoce la gran contención emocional que tiene la presencia de las propuestas de las iglesias por otro lado la pregunta de Vanina acerca de el trabajar afuera con las familias no más bien la única asociación que sí trabaja afuera todavía con los internos y de hecho se hace ahí un ciclo circular son la atención de los pentecostales porque trabajan precisamente el tema de la adicción muchos internos que adentro comienzan a atenderse a trabajar sus problemas con adicción a alcohol y a otras drogas más fuertes a veces si ellos deciden fuera a continuarlo son bienvenidos en los centros de rehabilitación también es muy común que cuando estas personas se rehabilitan son invitadas para ir a predicar a las cárceles y continuar con el programa de rehabilitación en drogas y esto es sumamente eficiente porque cuando llegan de cualquier otra instancia de una secretaría de salud a hablarles con un discurso totalmente institucional del que no tienen ni idea a veces muchos funcionarios de lo que es realmente vivir eso cuando un extranjero detendiente llega y lo habla de su experiencia en la cárcel la verdad es que el nivel de vinculación que tiene la población pues es mucho más fuerte y ahí vemos por ejemplo por qué un programa de AA es mucho más efectivo a veces que una clínica de rehabilitación biomédica porque tiene que ver más con la colectividad tiene que ver más con cómo se aprenden a expresar estas emociones y cómo se pueden compartir y cómo desde ahí es posible sí instalar vigilancia ética y lograr un poco sentirse mejor eso con la pregunta de Panina y las preguntas de Cecilia bueno todas muy muy interesantes los católicos no tienen trabajo para pospenados ni siquiera tienen trabajo en realidad para la cárcel en sí es decir entran rezan el rosario este se intenta vivir el catolicismo como se vive afuera es decir es muy satelital en la vida es importante que esta ética se lleve en el día a día es por eso que se da esta insistencia ahora el hecho de que haya entrado este pastor bautista específico que es aparte denominacional es muy importante porque hay líneas bautistas que se reconocen y dicen nosotros somos los únicos poseedores de la vida y no queremos hablar con más nadie y si te sales de nuestro marco entonces Carla te voy a pedir que vayas hablando por favor claro que sí es importante poner muchísima atención en qué tipo de iglesia es la que está entrando y qué tipo de ideología trae detrás el hecho de que esta iglesia en particular sea ecuménica y diga yo soy hijo de Dios pero tú también pero tú también y todos podemos platicar y ver a qué llegamos ahí está el éxito de por qué logran enlazarse con proyectos de otras iglesias con instancias gubernamentales y dan este soporte a las personas cuando van saliendo gracias muchas gracias Carla por el gran esfuerzo de sintetizar habiendo tantas consultas y finalmente Chloe Constant bien pues sí creo que habría que hacer un esfuerzo como me mencionan las preguntas les agradezco el tiempo de pronto no da para compartir todo respecto a tu pregunta Olga creo que sí definitivamente tiene que ver luego con la pregunta de Cecilia el factor de nacionalidad eventualmente puede influir es decir en los dos casos de las mujeres que presenté en el caso de Pilar creo que sí influyó mientras que en el caso de Lucino es decir las dos son extranjeras fueron arrestadas por tráfico de droga la diferencia quizás es que me parece que la experiencia poscarcelaria de Pilar influye en una característica nacional pero también racial de blanquitud ¿no? y también de clase o sea todo lo que escribí o sea traté de poner en el centro no sé si lo logré pero la cuestión del dinero este cómo te desplazas qué lugares frecuentas etcétera esos lugares sobreprotegidos están íntimamente vinculados con una cuestión de clase ¿no? y pues que sabemos que está también íntimamente implicada con la cuestión racial también ¿no? en el caso de Pilar efectivamente hay rasgos de cierta clase clase media en el caso de su compañero hasta clase media alta y un rasgo de blanquitud también innegable que no no ha sido el caso de Lucy o sea Lucy me centré sobre la cuestión del espacio doméstico porque allí es donde era invisible y ahí donde veía la diferencia entre espacios comunes y espacios propios ¿no? esta es su habitación e hizo una vida mucho más rápido una vida social por así decirlo ¿no? en el caso de los hombres quizás también sus experiencias puedan tener que ver con la racialización y la precarización de sus cuerpos por ejemplo en las experiencias en el transporte público igual en la Ciudad de México ¿quién se transporta ¿no? ¿quién usa el transporte público ¿quién no? algunas experiencias también de Alberto de comentarios que le han hecho en la calle cuando atravesaba zonas de trabajo sexual por ejemplo ¿no? y entonces pues tampoco son cualquier zona de la ciudad ¿no? digamos no son las zonas más adineradas más protegidas y demás pero esas características de los hombres y toda esta población es joven ¿no? la cuestión de la edad no sé si se puede intersectar allí y pues igual la mayoría de la población en las cárceles latinoamericanas son jóvenes o sea jóvenes menores de 40 digamos ¿no? entonces en el caso de esos hombres si son racializados si son precarizados eran bastante jóvenes estaban en sus 20 digamos cuando fueron arrestados y encarcelados pero pues estas características son las de la mayoría de los hombres que están en la cárcel ¿no? entonces no sé si tengan una relevancia mira esas características para examinar su trayectoria postcarcelaria y luego sobre la diferencia lo que preguntaba Cecilia si la nacionalidad influye en la proyección sobre la afuera no creo o sea como decía cualquier cuerpo encarcelado anhela más que cualquier otra cosa salir de allí lo que sí puede influir el hecho de que la nacionalidad como dije Pilar pues no conocía Lima casi Lucy tampoco de hecho ni como la mayoría de las extranjeras o los extranjeros que son las mulas que están en prisión en Perú y en varios países de la región de hecho casi no conocen el país donde están privados de la libertad y entonces casi no conocen la ciudad donde van a salir en el caso de Perú por ejemplo está el problema de la semilibertad para las mulas se tienen que quedar en el país y eso lo saben entonces salen aprenden si no lo conocían antes durante su estancia en la cárcel aprenden el idioma español aprenden algo de cultura como la comida sus compañeras por ejemplo peruanas les comentan como en la vida fuera etcétera te pido que veas un rato querida sí pero pues yo creo que al igual que los hombres por ejemplo a Lucy la he seguido en el tiempo durante muchos años hoy tenemos un contacto muy esporádico pero seguimos teniendo contacto pero perdí contacto con Pilar entonces yo no sé en qué medida año y medio después de que salió que me parece un tiempo largo pero igual que Alberto que contaba que tres años después a veces se le vuelve esa máscara de la cárcel pues yo creo que el tiempo independientemente del género el tiempo parece ser clave ¿no? pero pues las experiencias y seguramente la trayectoria de vida de cada quien antes de la cárcel influye también en ese proyecto en ese perdón en esas experiencias post-carcelarias ¿no? hay muchos muchos factores en juego y pues nada cosas por como les decía el trabajo con los hombres todavía está en curso entonces les agradezco tener unos comentarios para seguir pensándole gracias bueno muchas gracias a todos por sus muy interesantes presentaciones vamos entonces a dar continuidad con a la siguiente mesa cut